Buenos días, México. Buenas tardes, Europa. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Bioeconomía Circular 2021 Retos y Oportunidades. Este es un congreso organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación Canasintra, la Agencia Espacial Mexicana, la Red Inovagro y la Universidad Autónoma Chapingo. Tengo el honor y el gusto de presentar las semblanzas de nuestros principales panelistas de la sesión inaugural. En primer término, me permito presentar al doctor Arturo Puente González. Él es el director en jefe de Acerca, Apoyos y Servicios a la Comercialización, y viene con la representación del doctor Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El maestro Arturo Puente es ingeniero agrónomo fitotecnista de la Escuela Nacional de Agricultura, Universidad Autónoma Chapingo. Es maestro en Economía Agrícola del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas y concluyó estudios diversos en posgrado en Estados Unidos y le precede una larga experiencia como consultor nacional e internacional. Bienvenido, maestro Arturo Puente. También me permito presentar al doctor Diego Montenegro Ernst. Él es el representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México. Fue ministro de Agricultura en Bolivia, consultor internacional de varias agencias de cooperación, director de gestión e integración regional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y ha sido representante del Instituto en Costa Rica y en Venezuela. Es doctor en Políticas Públicas y maestro en Agronegocios. Bienvenido, doctor. También le damos la más cordial bienvenida al doctor Salvador Landeros Ayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana, ingeniero mecánico electricista con especialidad en telecomunicaciones por la UNAM, maestro en ciencias electrical engineering en la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, y doctor en ingeniería telecomunicaciones por la UNAM, con especialidad en finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. También contaremos con la presencia y los mensajes inaugurales del maestro Enoch Castellanos Férez, presidente nacional de la Canacintra, desde marzo de 2019. Él es ingeniero químico administrador del Instituto Tecnológico de Estudios Superhéroes de Monterrey, maestro en administración de empresas con especialidad en proyectos e inversión en la Universidad de las Américas Puebla, con larga trayectoria en el ámbito gremial empresarial de la Canacintra. Y para concluir con la semblanza del doctor José Solís Ramírez, rector de la Universidad Autónoma Chapingo, es ingeniero agrónomo especialista en zootecnia, maestro en ciencias agrícolas y doctor en filosofía por la Massey University Palmerston North de Nueva Zelanda. Ha recibido diversos premios y reconocimientos al mérito científico en instituciones nacionales e internacionales. Y ha contribuido a la formación de más de 30 generaciones de especialistas en ganadería. Soy su servidor, Carlos Ricardo Menéndez Gamis, especialista en bioeconomía y agronegocios por el IICA México, planificador para el desarrollo agropecuario de la UNAM, tecnólogo en agronegocios, doctor en problemas económicos agroindustriales de la Universidad Autónoma Chapingo, y soy profesor de la UNAM e integrante de varias redes de investigación. Pues estaremos juntos estos tres días esperando lograr muchos aprendizajes y sin mayor preámbulo le damos el uso de la voz al doctor Arturo Puente González. Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. A nombre del doctor Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, agradecemos al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y en las instituciones participantes la invitación a este importante evento, primer Congreso Internacional de Bioeconomía Circular, Retos y Oportunidades 2021, Fase 1, Marco Conceptual y de Aplicación Práctica en torno a la bioeconomía circular en América, Europa y México. Como se ha definido en el programa, el objetivo de este taller es promover los principales elementos conceptuales y de aplicación práctica en torno a la bioeconomía circular, integrado en la economía verde en América, Europa y México como marco para el diseño de una estrategia nacional que atienda a los principales retos y oportunidades nacionales para la seguridad alimentaria, la reactivación socioeconómica y la adaptación al cambio del marco. Como es conocido, en las últimas dos o tres décadas se han desarrollado otros importantes conceptos que también se han centrado en el uso sostenible de los recursos naturales como base para el desarrollo económico de los países. Podemos mencionar a grandes rasgos a la economía ambiental, a la economía ecológica, a la economía de los recursos naturales, entre otros, que son parte de un concepto más amplio que es la economía del bienestar. Estas metodologías en gran medida se orientan a la corrección de los precios de mercado que no reflejan los valores de escasez ni las externalidades negativas. Ni las externalidades negativas que no son compensadas por el mercado y de esta manera llegar a una mejor valoración del uso de los recursos naturales. Creo que ahora el reto es retomar todos estos conceptos en un concepto más amplio e integrador que es la economía circular aplicado a las cadenas de valor. No obstante, que desde mediados de los noventas ha habido una preocupación por la sustentabilidad económica en los diferentes países, los avances han sido limitados. Por ejemplo, en nuestro país, la contabilidad económica que integra el INEGI reporta el producto interno neto total, pero también reporta el producto interno neto ajustado ambientalmente. En este último, se incluyen los costos totales por agotamiento y degradación ambiental. En el conjunto de la economía, esos costos representan 6.4% del producto interno neto total, o sea el económico. Lo preocupante es que estos costos en el sector primario que incluye agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza representan 30% con respecto a su producto interno neto total. O sea, del producto interno económico que se genera 30% debía de reducirse por el costo total de agotamiento y degradación. En este sector primario, en el costo ambiental total, el costo por agotamiento representa 22.5% y el costo por degradación 77.5% es decir agua suelos vegetación. De esta manera, el reto de este taller es es desafiante. Generar las pautas para integrar los modelos físicos, químicos, biológicos y económicos que muestren la interrelación de las diferentes variables que inciden en la sostenibilidad de los diferentes eslabones de la cadena de valor, particularmente las alimentarias. Por lo que la integración de grupos interdisciplinarios e interinstitucionales es de vital trascendencia. Requerimos metodologías sólidas, aplicables, soportadas en datos consistentes y continuos y que conlleven a la valoración de los diferentes indicadores con base a los cuales diseñar las políticas públicas y los programas para avanzar de manera clara en un desarrollo económico, social, legal y sustentable en el mediano y largo plazo. Les deseo a los expositores y particularmente y participantes el mayor de los éxitos en los objetivos de este taller. Los cuales seguramente serán una referencia obligada para los actores políticos, económicos, sociales y ambientales. Muchas gracias por su atención. Buen día. Muchas gracias, doctor Arturo Puente. Bienvenido y tengo el gusto de darle el gusto de la voz al doctor Diego Montenegro. Por favor, doctor Diego Montenegro, adelante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, señoras y señores de la mesa inaugural. A nuestros invitados especiales y a todas las personas que nos acompañan en este link de Zoom y en particular quienes nos acompañan desde las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Envío un cordial saludo y agradecimiento al doctor Arturo Puente, colega y amigo, director en jefe de Acerca, que hoy nos acompaña en representación del secretario de Cultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos de Arámbula y de la SADER. Doctor José Luis Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Pingo. Doctor Salvador Landeros Ayala, director general de la Agencia Especial Mexicana. Al maestro Enoc Castellanos Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra. Y a la secretaria ejecutiva de la Reino Agro, con nuestra colega Adelita México, maestra Marta Escalante. Todas arribas mencionadas personas e instituciones formaron parte de este comité organizador para este evento. Agradecimientos a todos ustedes, sus equipos credenciales, equipos técnicos y administrativos por el árduo trabajo realizado para asegurar el éxito de este evento. Saludos muy especiales y nuestro reconocimiento a los destacados expositores nacionales e internacionales que nos acompañan en este primer congreso. Sus aportes sin duda serán de gran importancia para el éxito de este primer congreso de bioeconomía circular en estos tres días, 23, 24, 25 de mazo, de intenso y muy relevante intercambio de conocimientos y experiencias sobre un tema tan actual y tan relevante como es la bioeconomía y la economía circular. El programa de estos tres días representa la fase 1, la primera fase de un esfuerzo que tendrá tres momentos. La fase 1, que habla del marco conceptual y la aplicación práctica en torno a la bioeconomía circular en las Américas, Europa y México. Esta fase se celebra, como indicamos, el 23, 24, 5 y 25 de marzo. La fase 2 hablará de oportunidades para el financiamiento para la bioeconomía circular, que será celebrada en el 14 y el 16 de julio de este año. Y la fase 3, que hablará de la de los logros y retos científicos institucionales y de gobernanza del 14 al 19 de octubre del 2021. En esta fase 1 tendremos expositores de los Países Bajos, de España, de Argentina, de Costa Rica, de Colombia, así como la participación de empresarios, académicos e investigadores mexicanos. Pues la pandemia del coronavirus encuentra a un mundo fraccionado, enfrentando una severa crisis ambiental, niveles de pobreza en aumento y escenarios de contracción económica. Se constituyen uno de los trances más difíciles de la historia reciente, que sin duda alguna traerá consecuencias de enormes magnitudes. La complejidad de los cambios que hoy enfrentamos a nivel global presenta grandes desafíos y oportunidades para la construcción de una nueva generación de políticas públicas, para fortalecer los mecanismos actuales de integración regional y para las renovadas alianzas público, privadas y académicas. La nueva noticia es que las Américas y el Caribe cuentan con inmensas riquezas de biodiversidad, recursos naturales y una clase media joven en franco crecimiento, ansiosa de vincularse a proyectos exitosos, a nuevas tecnologías e iniciativas empresariales innovadoras. Pues la historia hoy nos presenta oportunidades para repensar y promover sistemas económicos alternativos, más competitivos, más resilientes, justos y en armonía con el planeta. Estos sistemas económicos vinculados a la bioeconomía circular deben permitir a los países a instituir un conjunto de políticas públicas y estrategias que permitan transitar de un patrón de desarrollo basado en explotación de recursos naturales abundantes y baratos y con bajos niveles de tecnología a otro de base ancha con una base productiva y emprendimientos basados en conocimientos, en la digitalización y que haga un uso eficiente de la biomasa en aplicaciones tales como la agricultura, como la salud, como la industria y también como la energía, el transporte y la construcción, entre otros. Estos enfoques deben tomar en cuenta que el planeta tiene límites esenciales que no deben cruzarse y los mismos deben estar también alineados a los desafíos planteados en la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible y la consigna de no dejar nadie atrás. De nombre de del ICA, de nuestro director general, doctor Manuel Otero, del equipo de la oficina del ICA México, reiteramos la bienvenida y la seguridad de que este evento será muy exitoso y que será el primero de varios que impulsen este innovador modelo de desarrollo basado en la bioeconomía y la economía circular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Montenegro. Le agradecemos mucho sus palabras de aliento para tener un evento espléndido. La verdad es que hay expositores de Países Bajos, de España, y esto será un verdadero bofet de experiencias. Pero para no robar el uso de la voz, le le quiero pedir a al rector, al doctor Salvador Landero Sayala, Salvador, don Salvador, por favor, director de la Agencia Espacial Mexicana. Sí, es tan amable de darnos un mensaje inaugural, por favor, doctor Salvador, adelante. Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que están en la reunión. Y en esta inauguración quisiera destacar varios aspectos relacionados con la bioeconomía circular, pero que tienen que ver con el tema espacial. La Agencia Espacial Mexicana está concentrada en tres ejes prioritarios. Uno es el de las telecomunicaciones satelitales. Qué tan importantes son para tener una conectividad amplia. Y reducir la brecha digital. La segunda de las actividades, el segundo eje está muy relacionado con el tema de bioeconomía circular, que es el de observación de la tierra por medio de satélites en el espacio y en observación de la tierra. Todas las aplicaciones son enormes en la vida cotidiana como en agricultura. En desastres naturales. Como inundaciones, sequías, incendios, huracanes. En seguridad y vigilancia. En medio ambiente, el meteorología. En oceanografía y desde luego en una preocupación que tiene la humanidad muy de trascendencia el cambio climático. Además, en la exploración de recursos naturales y en el tema energético. Petróleo, petróleo, minería, etcétera. Es el segundo eje muy, muy importante para el desarrollo de las economías y el tercer eje. E está más relacionado con las actividades de exploración, de exploración del espacio, especialmente la exploración del espacio profundo. Y aquí tiene que ver con los vuelos o las misiones no tripuladas y tripuladas a la luna, a Marte y a otros planetas. Especialmente con el regreso del hombre a la luna en 2024 2025 tenemos pues científicos y nuestra comunidad tiene mucho que aportar. Lo mismo ha hecho en la exploración de Marte. Especialmente nuestra comunidad ha estado participando en misiones como curiosity. Y también en en en. El viaje del Robert Perseverance, entonces esos son los tres ejes, desde luego todos relacionados con una actividad internacional. Muy importante con las agencias espaciales del mundo. La formación de capital humano y y la participación de la industria. O sea, es muy importante esta combinación de academia, industria, sociedad, medio ambiente, etcétera. Yo no quisiera extenderme más, desear el mayor de los éxitos en este primer encuentro y que los resultados que obtengan sean por el bien, por el bien de 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 los de las especialidades involucradas, que son muchas las especialidades que participan en en estas áreas. De 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 la economía, las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, la las actividades humanísticas, sociales, etcétera. No, no me resta más que desearles el mayor de los éxitos y que todo sea para bien. Muchas gracias, doctor Salvador Landeros. Muy agradecidos con sus palabras. A continuación, le damos el uso de la voz al licenciado Enoc Castellanos Pérez para su mensaje inaugural, por favor. Licenciado Castellanos, presidente de la Camasinta. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tenía problemas para conectarme, pero ya estando acá me da mucho gusto. El compartir con ustedes. Este. Evento inaugural del Congreso de bio economía circular. Sé que que el que esté participando un representante en la industria justamente le da. Esa esa dimensión de ver qué podemos hacer hacia el futuro. Toda actividad humana genera impactos ambientales. Eso lo tenemos. Muy claro. Sin embargo, el 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 desarrollo industrial, el crecimiento de la población ha generado ya impactos que que están. Que están impidiendo esa. Esa recuperación del medio ambiente por sí mismo. Por lo cual nosotros estamos muy de acuerdo en impulsar una agenda. Eh lo hemos estado haciendo con la agenda 20 30, los objetivos de desarrollo sustentable, el pacto mundial, el pacto de la tierra. Pero sin duda habrá que hacer algo más y habrá que hacer hacerlo de manera acelerada como generamos. Menos desperdicios como somos más eficientes desde el punto de vista energético para generar una sostenibilidad de el planeta. Y en esto están trabajando muchas empresas. Creo que poco a poco nos estamos dando cuenta. No sólo de que es una obligación para con las próximas generaciones, sino también que resulta un buen negocio hacer. Porque al cambiar nuestra manera de pensar, estamos buscando nuevos espacios para procesos más eficientes, procesos más amigables. Por lo tanto, yo considero que el que tengamos este tipo de congresos con la participación de la Agencia Espacial Mexicana, con la red Innova Agro y por supuesto con el ICA, con el ICA es es de mucha valía y deberíamos seguir platicando con mayor frecuencia para ver cómo alineamos las. Las ideas orientadas a tener una economía biocircular una bio economía circular. Muchas gracias licenciado no muy amable y a continuación le pedimos al doctor José Solíos Ramírez, rector de Chapingo. Que por favor nos regale su mensaje. Adelante por favor tiene rector un gusto. Su micrófono. Su micrófono. Muy buenos días a todos. A todas las personas asistentes para mí es un gran gusto estar aquí acompañándolos en este en este magno evento para mí es muy importante. En su momento he comentado que el hecho de que estemos ya incluyendo la bio economía dentro de los procesos productivos sean agrícolas ganaderos industriales es un logro muy importante. Es relevante para el para 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 la humanidad yo diría. Sé que en algunos lugares está aplicando pero yo creo que nos ha estado faltando un poco deficientes en ese sentido en nuestros países latinoamericanos en particular. Y creo que que es una gran iniciativa yo felicito muchísimo al doctor Montenegro y al Inca por esta iniciativa por habernos conjuntado nosotros por supuesto con la mejor voluntad para apoyar este tipo de iniciativas. Queremos fortalecerlas y también que ustedes sepan que la universidad estamos totalmente abiertos para este tipo de actividades que conlleven no solamente al mejoramiento de las condiciones de la humanidad sino de la particularmente la economía particularmente el entorno de nuestro país de nuestros productores de nuestras ciudades. Yo estoy convencido que con esto pues estamos ayudando de una forma muy importante al pensar más que la propia economía como tal únicamente en englobar las cuestiones que influyen en los sistemas de producción considerar todos esos factores en dentro de una disciplina como la bio economía y ahora pues incorporando todo esto de la bio economía circular. Yo quiero quiero decirles estoy totalmente de acuerdo con lo mencionado ya el doctor Landeros aquí el saludo con mucho efecto y me da mucho gusto coincidir con el ingeniero de noche con estar aquí con Arturo también Arturo Puente con todos ustedes que representan instituciones muy muy importantes dentro de estos procesos. Pues es de impacto trabajar y escuchar sus ideas porque en realidad cuando hablamos de la actividad agrícola pues hay un impacto ambiental muy importante ya enoche lo decía en relación al impacto que se tiene de la industria en general. La agroindustria por supuesto está incluida y sabemos que ya la canacintra ha incluido en esa parte de la agricultura como un proceso dentro de las transformaciones y eso nos da mucho gusto como como agrónomos como institución de educación agrícola superior. Entonces tenemos que pensar en ese impacto ambiental de la actividad agrícola el impacto ambiental de la actividad ganadera verdad donde pues lo fundamental y que nos preocupa a todos es la cuestión del cambio climático. Sabemos que esto es fundamental y que podemos trabajar en procesos bioeconómicos no solamente pensando en la economía sino pensando también en todos los productos que llegan a afectar esta cuestión del cambio climático y el impacto ambiental en términos generales y que creemos que esta actividad el estar impulsando la bioeconomía nos ayuda también a ver de una forma como mencionaba más integral para poder poner los procesos en un en una. escenario mucho más realista de lo que sucede para buscar precisamente pues atenuar los efectos ante la naturaleza en el medio entonces yo creo que la actividad lo que se plantea dentro de la bioeconomía circular va va a redundar precisamente en muchos de nuestros aspectos donde todos nosotros de alguna forma incidimos y que eso pues va a ayudar a mejorar y a tener una mejor visión de los procesos en 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 generales entonces pues yo les agradezco muchísimo espero no dejar mencionar a alguien al doctor Carlos Menéndez a quienes están ahorita aquí en el panel en la inauguración al doctor Mario Arreola a Hugo Echorria a todos pero no se me pase algo invertir también Gallardo que está por ahí y en todo el personal de apoyo. Muchísimas gracias, Carlos, por tu coordinación. Doctor Montenegro, muchas gracias por esta iniciativa. Felicidades a todos. Doctor Landeros, de verdad que es muy interesante e importante la participación de la agencia espacial. Yo creo que tenemos muchos aspectos que a veces sentimos que somos diferentes, ¿verdad? Decimos, el espacio con la agricultura, pues nada que ver, que equivocados. Ahora la cuestiones van desde otra perspectiva. La precisión, la conservación, el medio ambiente y el futuro. Y yo creo que quien no veamos el futuro con una influencia importante de todos los aspectos, pues de estudio espacial, pues es este, yo diría estamos equivocados. Así es de que, pues muchas gracias y felicidades por esta, por la organización de este evento. Estoy seguro que va a repercutir en el mejoramiento de todos los que trabajamos en las ciencias biológicas, económicas y en otras áreas de influencia, porque debemos de ver esto desde un punto de vista mucho más integral y no solamente unidisciplinario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Solís. Muy amable, la verdad, por sus palabras. Estamos muy contentos todos. Les agradecemos muchísimo a las cinco instituciones, a las cinco organizaciones coorganizadoras de este evento. Y no quiero dejar pasar la ocasión para saludar al señor Eric J. Plessier de la Embajada de Países Bajos en México, quien nos ha brindado una excelente función de enlace con los panelistas de esa nación. Y desde luego saludar también a nuestro gerente del programa de bioeconomía en Costa Rica el maestro Hugo Chavarría y con esto cerraríamos este panel inaugural rogándoles que mantengan sus cámaras abiertas por favor que nos van a tomar un par de capturas y daríamos inicio a las nueve treinta de la mañana con el panel uno donde vamos a tener un excelente evento que será conducido y moderado por el doctor Diego Montenegro. Entonces, amigos, ya llegó por acá el ponente Walter Elversen. Saludos, Walter, desde Países Bajos, un gusto, y doña Ría Hulsman. Entonces, a nuestros invitados los dejamos a todos ustedes con esta mesa uno en donde serán expositores Ría Hulsman Hugo Chavarría, Walter Elversen y nuestro moderador de lujo, el doctor Diego Montenegro, el representante del ICA en México. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Muchas gracias. Buen día. Gracias, éxito. Saludos. Muchas gracias a todos los participantes en esta mesa inaugural. Gracias, Carlos, por la presentación. Asumo que ya han tomado las 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 imágenes que habías anunciado y sin mucho más preámbulo y tratando de ser lo más puntuales posibles con el desarrollo de este evento, pues, eh, vamos arranque a esta mesa uno denominada la economía circular en América y en Europa. Eh, los expositores presentarán experiencias de diferentes países, políticas públicas, iniciativas público, privadas y académicas vinculadas con el tema de de economía circular. Pues, eh, quiero eh, iniciar esta mesa reiterando el agradecimiento a Eric Leiser, el consejero agrícola de los Países Bajos en México, por haber facilitado el apoyo de tan distinguidos presentadores. Voy a dar una breve reseña de los expositores que nos acompañan en esta mesa, iniciando con la doctora Ria Hultzman, trabaja en la universidad y es investigadora de la universidad de Wageningen como gerente regional de América Latina y el Caribe. Él es el punto de entrada a Wageningen para todos los socios de América Latina y el Caribe, tanto desde el punto de vista académico, gubernamental, gubernamental, de negocios y de la sociedad civil y una especialización en desarrollo rural y sistemas de agricultura orgánica sostenible. Es experta en agricultura sostenible en la región norte de Bolivia con comunidades indígenas en sistemas agroforestales y como asesora para el empoderamiento de las mujeres y la agricultura urbana en los Países Bajos coordinó programas internacionales de agricultura orgánica en la organización neerlandesa de jóvenes agricultores y más tarde regresó nuevamente a Bolivia para trabajar como director de país de vivos. Un saludo muy cordial y un saludo y una felicitación de este excelente trabajo particularmente en Bolivia en el país del pueblo en el doctor Walter Everson es agrónomo que trabaja como científico señor en la universidad e investigación de origen sus intereses incluyen el desarrollo de sistemas sostenibles de suministro de biomasa para la economía circular basada en biobasados en la la adición de valor a los residuos de palma aceitera caña de azúcar piña paja de arroz sin producción en procedimiento de café su trabajo actual consiste en cuantificar la circularidad y los efectos sobre la biodiversidad en diferentes sistemas de utilización de la biomasa ha evaluado el suministro de biomasa en energía en países bajos Colombia y su fin y es coordinador de su programa sobre la producción de biomasa utilizable de bioenergía y ha sido miembro de la comisión holandesa de biomasa sostenible asesorando al gobierno de políticas en políticas de biomasa en el contexto de los objetivos nacionales de sostenibilidad bienvenido doctor Walter hasta mesa uno y a este primer congreso internacional de de economía circular y finalmente presento a nuestro gerente del área de bioeconomía en nuestra sede central en Costa Rica el maestro Hugo Chavarria de Miranda es gerente del programa de bioeconomía y desarrollo productivo de la dirección de cooperación técnica es especialista en análisis cuantitativo y sectorial del centro de análisis estratégico para la agricultura docente de cursos de economía gerencia de proyectos y liderazgo en la mayoría en gerencia de programas sanitarios en la actividad de alimentos realizó un máster en comercio internacional en la universidad nacional de Costa Rica y es egresado de economía de la universidad también de Costa Rica con estudios en evaluación de políticas en modelaje económica en políticas públicas para el desarrollo rural y herramientas para la economía ambiental entre otros pues dicho esto damos pie a la primera presentación a cargo del doctor Walter Everson aprovechamos la oportunidad también para agradecerle a la doctora Ria Hulsman que actuará en este caso como intérprete de esta de esta presentación de Walter please la flor es perdón en realidad moderador vamos a hacer una sola presentación que hemos preparado en conjunto que yo la voy a presentar y luego en las preguntas y respuestas pueden dirigirse a los dos Walter entiende muy bien al español para responder necesitaría traducción entonces si me permite yo voy a subir mi presentación nuestra presentación por favor adelante doctor Ria pero en primer lugar agradecerle por esta invitación sobre todo a la universidad de chapingo a Ica ustedes como también a canasitra y claro también a la red inofagro es un gusto desde el otro lado del atlántico poder contribuir a mejorar a mejorar no el y reducir el impacto ambiental a la planeta que todos somos habitantes de esta misma planeta por favor me confirma si es que ven mi pantalla ahora si la vemos muy bien muy bien gracias entonces hemos preparado esta presentación en conjunto con mi colega Volter yo soy representante para América Latina y Alcaribe y Volter es investigador y especialista en biorefinería y cadena de valor sostenible ambos en Wageningen en Holanda y nuestra presentación lo vamos a hacer sobre la investigación circular y bio basado en Europa y Holanda y sobre todo lo que hay de nuevo entonces cuando miramos hacia el inicio mil disculpas que le interrumpa podría por favor poner la presentación en pantalla completa para que los lectores la vean mucho mejor gracias favor seleccionar de la parte superior display settings y en display settings duplicar pantalla es esta perfecto mil gracias entonces cuando miramos a como iniciamos a transitar hacia una economía bio basado habían impulsores existentes sobre todo la concientización sobre el cambio climático el otro fue que los fuentes fósiles son limitados y tenía tenemos que cambiar hacia otros fuentes de combustible sobre todo otro impulsor fuerte fue al hambre en el mundo y cómo alimentar a todo el mundo en 2050 pero también luego y un impulsor existente muy fuerte también es la contaminación tanto en el aire de las ciudades como contaminación por plásticos etcétera cuando miramos por ejemplo a esta contaminación de plásticos vemos que los plásticos la producción de plásticos empezó fuerte en mil novecientos cincuenta y aquí en este gráfico están viendo que la acumulación está llegando ahora a siete trillones creo de toneladas de plástico en el mundo entonces realmente hay una acumulación de plástico por todo el lado en el mar etcétera los nuevos impulsores que nos están dando un nuevo impulso a investigar mucho más fuerte lo que es la transición hacia una bioeconomía es la pérdida de la biodiversidad la recuperación de sistemas ecológicos y suelos degradados y sobre todo la concientización que los recursos son escasos por ejemplo recursos como minerales pero también el agua y la tierra ciertos minerales están agotando minerales pesados como oro y plata pero también minerales como fosfato lo que realmente necesitamos para utilizar en el crecimiento de las plantas en este caso los minerales y el fosfato es Marruecos el país Marruecos que tiene el 70% de las reservas de fosfato y han calculado que eso va a durar unos 300 años más y luego se va a acabar con esta fuente de fosfato y el fosfato ahora por un 80% es extraído para ser utilizado en fertilizantes artificiales eso lo hemos utilizado mucho en la revolución verde por lo cual hay un cierto acúmulo de fosfato que resulta ahora en la elixificación en los capas más abajo por lo cual hay un desafío de recuperar este mineral que tiene sus límites el recurso agua es cada vez más difícil en México en el norte de México pero también aquí en Europa sobre todo las regiones del sur de España sufren de mucho sequías y también aquí en Holanda mismo en los últimos tres años los veranos contamos con muy poca agua por lo cual debemos de manejar y encontrar la manera de utilizarlo mucho más eficiente entonces la producción de biomasa tenemos que aumentar para uno alimentarnos y para la economía biobasada hacia donde queremos transitar pero que pueda causar también ese impulso a la bioeconomía y impulso a la producción de biomasa eso nos puede causar mayor pérdida de biodiversidad eso nos dimos cuenta en 2017 en Europa cuando aquí salió un informe en un artículo de la universidad de Nijmegen que es una universidad aquí en Holanda indicando una disminución del 75% en los últimos 27 años en lo que es la biomasa de insectos voladores en 63 áreas naturales en Alemania entonces esto fue un informe que impactó mucho no solo en el mundo académico pero también en la población en general porque mucha gente a causa de ese informe empezaban a comentar de que por ejemplo en el pasado tú podías correr por las carreteras y tenías tus vidrios con mucha suciedad de todos los insectos que chocaban con el vidrio este en los últimos años ya no se ya no se se daba cuenta ya no pasaba estas cosas entonces la conscientización de la población en Europa de que realmente hay que hacer un paso más allá y que la pérdida de biodiversidad es tremendo fue en aquel tiempo luego al producir mucho más biomasa existe la peligro de pérdida de calidad de suelo sobre todo materia orgánica y la pérdida de nutrientes y un riesgo también podía ser y es el cambio de uso de tierra sobre todo hemos visto eso en Europa cuando se empezó a cultivar los cultivos energéticos de primera generación pero también la universidad de campinas en dos mil diez perdón también en la universidad de campinas muestra de que la producción de caña y la producción de soya para para combustibles ha tenido un impacto sobre el uso de la tierra entonces perdón entonces el enfoque de producir vía masa y para qué está cambiando desde producir la biomasa para calor y electricidad estamos cambiando hacia producir la biomasa para combustibles y químicos y desde cultivar cultivos específicos estamos cambiando a utilizar los residuos de los cultivos y eso a causa que los hogares en Europa sobre todo ahora se pueden y se deben proveer de energía eólica y solar para la electricidad y para el calor en los hogares los nichos para la biomasa está en por ejemplo el transporte pesado en este caso el sector de aviación no puede cambiar a fuentes de energía como hidrógeno o electricidad y entonces los aviones seguirán dependiendo de combustibles líquidos entonces combustible sostenible para los aviones es elaborado en este caso por Sky NRG una asociación en la cual también Shell participa y están elaborando a partir de materias primas renovables usados de origen biológico y a partir de residuos agrícolas y carbono no fósil eso es ahora una de opciones a corto plazo más importante para reducir significativamente la huella de carbono del sector de aviación pero también por ejemplo para el transporte pesado sobre río o mar este es un mercado niche para la biomasa luego otro mercado niche es la biomasa y el uso de residuos para industria un poco más liviana y la industria química por ejemplo la producción de biodigestores de biogás y de químicas para para biomateriales ahora todo empieza en producir más biomasa para la bioeconomía pero esta producción de biomasa tenemos que hacerlo mucho más eficiente manteniendo la biodiversidad y la calidad de suelo entonces en holanda estamos ya investigando mucho en con con por ejemplo cultivos intercalados y que ya han sido ya ha sido probado que cultivos intercalados utilizan menos área menos tierra y pueden producir la misma cantidad por ejemplo se necesitaría 1.3 hectáreas de cultivos por separados para producir para producir lo mismo que una hectárea de dos cultivos intercalados y con esto y con estas combinaciones es una prueba que se producir se puede producir más con menos tierra y es sumamente importante por no tener que extender nuestra frontera agrícola tenemos que optimizar la producción de biomasa luego el cultivo en fajas para mantener sobre todo la biodiversidad y la calidad de suelo mantener la biodiversidad en la misma parcela agrícola tiene como ventaja de tener que aplicar mucho menos agroquímicos de poder mantener una biodiversidad en la misma parcela que evita que pestes y plagas pueden saltar por todo el campo porque ya se encuentran con una frontera que es otro cultivo que está a su lado también la calidad de suelo se mantiene por los diferentes en tamaños de raíces de los diferentes cultivos entonces la producir más con manteniendo la biodiversidad y la calidad de suelo ahí empieza el desafío de dar un nuevo impulso a la bioeconomía en holanda se trabaja mucho la agricultura circular entonces nuevamente aquí hacer más con menos sobre todo tierra y recursos o sea ahorrar tierra no pasar esa frontera agrícola es un tema importante aquí en holanda que tenemos poca tierra tenemos que ser eficientes con tierra pero también en regiones por ejemplo con amazonía con muchos recursos naturales donde no se quiere ya pasar esa frontera agrícola hacia un deforestación o un desmonte de naturaleza y la agricultura circular en sus principios es de circular o reciclar la biomasa y los nutrientes en el sistema la producción en principio es para alimentación humana o alimentación animal y luego tratar de volver los nutrientes al sistema mediante el composto mediante fertilizantes o si es realmente un residuo que se puede utilizar para producir biomateriales pero lo que se quiere es volverlo al sistema de producción agrícola la idea de este esquema es demostrar que los diferentes biomasa se utiliza para su función para lo cual tiene más valor eso implica que se debe refinar la biomasa y no utilizarlo solo para un producto y luego llevarlo a una basura o a la energía pero tratar de ver qué otras posibilidades tiene la biomasa los componentes de la biomasa a lo cual se puede dar valor que puede ser un producto de mucho más valor que solo energía o residuo basura entonces eso se explica mejor en este esquema en este ejemplo de la madera los troncos de la madera se saca de del bosque en principio para sacar las las tablas en el acerradero y en vez de llevar los residuos del acerradero hacia un central de energía todavía se ve qué se puede hacer con los residuos por ejemplo madera prensada que tiene mucho más valor que utilizarlo para energía o utilizar los celulosis para la producción de papel que tiene mucho más valor que y llevarlo a la central de energía o producir biomateriales plásticos de otros componentes que tiene esa biomasa de la madera entonces de qué consiste la biomasa aquí tenemos hemos puesto el ejemplo de por ejemplo pasto aquí en holanda tenemos mucho pasto el pasto consiste de 80 a 90 por ciento de agua y solo un 10 a 20 por ciento es materia seca pero qué es esa en realidad es la biomasa porque esa es agua pero de qué consiste esa biomasa entonces en cuanto a pasto vemos que consiste de mucha fibra tiene proteína tiene polos acárricos tiene minerales otros carbohidratos ácidos orgánicos lípidos etcétera o sea si si el desafío en cuanto a eficiencia y funcionalidad es de ver qué componentes donde o en qué tiene su mayor valor y la optimización de la biomasa consiste en desenredar estos diferentes componentes y luego utilizar cada componente para darle su valor máximo por ejemplo en el caso de la proteína es para comida humana y luego para comida animal pero no tiene sentido llevar proteína para compost por ejemplo o las fibras son para textiles y para otros materiales biobasados pero no tiene sentido de dar fibras a cerdos por ejemplo también aquí abajo se ve en esta tabla un poco una indicación de la importancia de cada componente proteína tiene mucha importancia para la salud para la alimentación humana el fosfato tiene mucha importancia porque es un un fuente limitado que tenemos entonces hay donde puede hay que extraerlo las grasas también interesante fibra un poco menos interesante así es como se compone la biomasa entonces el lo central de nuestro mensaje es que la biomasa que estamos produciendo en la agricultura para la bioeconomía lo tenemos que producir de manera eficiente por medio de ya se lo mencionó en los anteriores carlos también también por medio de agricultura de precisión intercalar cultivos etc o sea tratar de optimizar la producción para llegar a mayor eficiencia de la biomasa y luego utilizar esta biomasa de una manera eficiente y funcional no indicando aquí los diferentes componentes para que vamos a utilizar este componente en esta esquema de valor y tenemos aquí para para ya concluir casi dos ejemplos uno es de la experiencia que tiene volter en en colombia sobre el almidón en los troncos de la palma de aceite los troncos contienen dos hasta diez mil kilogramos de almidón por hectárea y normalmente se lo quema o se lo destruyen para echar al suelo nuevamente y el almidón en este sentido no tiene un valor no para el suelo no tiene un valor ni para la economía tiene un valor pero el almidón puede ser extraído de este tronco para producir bioplásticos y para producir alimento humano o animal y eso se muestra aquí como con un como se llama esto bueno con un un tractor se está cosechando prácticamente una palma de aceite ya ya viejo ya no produce se está como se poniendo en pedazos el tronco viejo luego extraer aquí el almidón y para producir aquí en este caso es un pedacito de plástico el otro ejemplo es un ejemplo de holanda donde varios productores de leche en la región este de holanda en una región pequeña están llevando o le están le están recogiendo el estiércol de la vaca para llevarla a esta planta de biodigestores que es otra empresa esa empresa produce el biogás que creo que es una cañería de hasta cinco kilómetros para llevarlo aquí a la fábrica de leche que esta fábrica de leche produce leche en polvo entonces esta fábrica de leche está con mucho incentivo para cambiar a hacer un para poder presentar a los consumidores un producto sin huella de carbono entonces la leche va a la fábrica el estiércol va a a los biodigestores el gas de los biodigestores va a la fábrica y la fábrica produce la leche en polvo una 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 nueva noticia de lo que se está haciendo en bruselas en la unión europea existe ahora una taxonomía de la unión europea de actividades sostenibles y ese es para incentivar final para dar incentivos financieros reales es un sistema en desarrollo de clasificación componiendo una lista de actividades económicas ambientalmente sostenible para proporcionar un 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 inventario de lo que son actividades ambientales sostenibles esto crea seguridad para los inversores y consumidores protege a los inversores privados del lavado verde y ayuda a las empresas a planificar la transición como también mitiga la fragmentación del mercado y eventualmente ayuda a trasladar las inversiones donde necesitan inversiones de esta manera de esta manera por ejemplo los fondos de pensiones pueden invertir ahora en actividades ambientalmente sostenibles que son de alguna otra manera controlada ahora los fondos de pensiones indican que si inviertan en actividades ambientalmente sostenibles pero no existen no existen criterios por lo cual por ejemplo nuestro fondo de pensión aquí de la universidad que se llama abp fue criticado fuertemente porque resultó que tuve acciones en empresa brasileira gbs que procesa la carne y en las auditorías de esa empresa resultó que sus proveedores indirectos podían tener alguna relación con la deforestación en brasil o sea lo que con esta taxonomía la unión europea quiere es dar claridad sobre qué son actividades económicamente ambientales sostenibles sobre todo para el sector financiera que ya necesita saber dónde invertir de manera sostenible su dinero los desafíos están en si pueden llegar a un acuerdo porque ONGs organizaciones activistas son muy críticos porque a veces ellos consideran eso como lavar verde por ejemplo ellos son críticos a la bioindustria en general entonces en este caso de los biodigestores de del estiércol de vaca para ellos ya el sector es todo una bioindustria por lo cual ellos no están de acuerdo que se crea este incentivo financiero a nivel de ropa y luego existe también el peligro de que se crea la claridad sobre en qué invertir pero quién va a financiar las empresas que todavía están en transición hacia actividades económica ambiental actividades económicas ambientalmente sostenible o sea también esa transición necesita financiamiento aunque todavía tal vez no sostenible luego aquí algunas referencias por quienes van a recibir la presentación aquí hay enlaces hay links donde puede seguir por ejemplo a esta taxonomía de la unión europea un video en youtube este por si acaso es el laboratorio del 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 de bajan en el futipario based research donde se hace mucha investigación por ejemplo aquí de la de de pasto que puede ser producido a etanol bueno esto es nuestra contribución nosotros somos de bajan en university research por un lado universidad por otro lado nueve instituciones de investigación aplicada nuestra universidad es el primer en el mundo en agricultura medioambiente florestería pero también en alimentos tecnología de alimentos en este momento tenemos 13.000 estudiantes y 70 estudiantes de México por ejemplo 30 en maestrías 40 haciendo su doctorado tenemos un acuerdo con conasite y estamos al servicio de ustedes a apoyar al mundo a la planeta y llegar a una mayor sostenibilidad muchas gracias contrario eh eh doctora ría pulso aní doctor volter debe ser muchísimas gracias por esa excelente presentación eh además por por ceniz exactamente al tiempo son exactamente las 9 05 hora de México o sea que muchísimas gracias quiero comentarles que tenemos cerca de 350 personas que están conectadas en redes sociales particularmente en YouTube nos mandan saludos desde el Salvador desde Chile desde Paraguay desde Bolivia desde Venezuela desde Ecuador y aquí en México tenemos estudiantes y académicos funcionarios públicos desde los estados de Chiapas de Jalisco de Querétaro de la ciudad de México y de varios otros tenemos ya preguntas que nos habrían hecho para esta primera exposición sin embargo vamos a hacerlas al final de esta mesa entonces vamos a ahora a dar paso al maestro Hugo Chavarría Miranda para que nos haga su exposición y luego vamos a recoger las preguntas que nos hagan a la mesa 1 sobre diferentes temas tenemos ya como 6 o 7 diferentes preguntas que nos han hecho sobre diferentes aspectos que se han explicado sobre aspectos teóricos y aplicaciones prácticas sobre el tema de la economía y la economía circular muchas gracias a ambos María y Walter adelante por favor Hugo pues la mesa es suyo muchas gracias doctor Montenegro primero que todo muchas gracias de verdad a los organizadores es realmente un placer es un gusto estar acá con ustedes con en este importante evento y además compartiendo un poquito desde desde el Ica lo que nosotros hemos venido trabajando en el tema unas reflexiones internas de hecho ahorita les contamos un poco pero algunas de las reflexiones internas que estamos preparando de cara a la summit de los sistemas alimentarios de las Naciones Unidas que se realizará a finales de este año y por supuesto que un gustazo volver a ver a Ria a Walter y compartir el este segmento esta plenaria con ustedes entonces bueno vamos a compartir presentación ahí espero que se vea bien si Hugo se la ve perfectamente bien adelante gracias gracias doctor Montenegro ok como les decía yo yo quiero comentar principalmente tres temas espero espero hacerlo dentro del tiempo acordado muy rápidamente que entendemos desde Ica porque economía que me parece que ahí podemos pasar muy rápido porque ya los las presentaciones y los panelistas anteriores ya ya lo presentaron de muy buena manera segundo algunas reflexiones que nosotros hemos venido construyendo en conjunto con algunos socios sobre el potencial de la bioeconomía para la transformación de los sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe esto de cara a la a la zona de Naciones Unidas que se realizará a finales de este año y por último cuál es esa agenda pendiente que tenemos todavía en América Latina y en Caribe para aprovechar de manera sostenible como bien decía Ria y Walter aprovechar de manera sostenible y segura la bioeconomía en nuestra red entonces en aras del tiempo empezamos rápidamente y de manera muy práctica qué entendemos nosotros por bioeconomía la definición formal es esta que ustedes ven ahí a la derecha que la bioeconomía es la utilización intensiva de todos estos conocimientos que tenemos hoy acerca de los recursos de los procesos de las tecnologías y de los principios biológicos para qué bueno para producir bienes y servicios para toda la economía qué significa eso en simple eso en simple significa de que hoy tenemos una nueva frontera de tecnología una nueva frontera de ciencias una nueva frontera de conocimiento que nos permite aprovechar los recursos y los principios biológicos de una manera radicalmente diferente de una manera más eficiente de una manera más sostenible para producir no solamente commodities no solamente alimentos como lo ha venido haciendo tradicionalmente en América Latina y en París sino para producir otros bioproductos y bioservicios para otras industrias de alta agregación de valor para la industria energética para la industria química para la industria de la construcción para la industria farmacéutica cosmética etcétera eso es en términos ultrasensivos biopolíticos la segunda parte que es el cuerpo central de la presentación es eso que les comentaba son algunas reflexiones que nosotros hemos venido construyendo con algunos socios y aquí quisiera dentro de los socios rescatar el papel del CABR de la conferencia internacional de bioeconomía aplicada que ha trabajado con nosotros en la construcción de estos argumentos es cómo la bioeconomía puede apoyar la transformación de los sistemas alimentarios particularmente en América Latina y quisiera centrar esta este potencial de transformación de la bioeconomía en cinco puntos estos cinco puntos nada más una recomendación podrías subir un poquito más el volumen de tu micrófono o hablar un poco más fuerte por favor sí señor por supuesto por supuesto ok queremos yo quería centrar la el análisis del potencial de transformación de la bioeconomía a los sistemas alimentarios en estos cinco puntos como la edificia ¿cuáles son? bueno primero todas las ganancias que podemos obtener en eficiencia y en sostenibilidad en el sistema alimentario gracias a la convergencia tecnológica el segundo el potencial o la posibilidad que nos da la bioeconomía para transformar nuestros productos de utilidad el tercero como bien decía Ría este potencial que nos ofrecen estas nuevas ciencias y tecnologías para agregar valor a encascada es decir para apuntar a ese máximo valor posible el cuarto el potencial de la bioeconomía para contribuir a la nutrición y a la salud y el quinto el potencial de la bioeconomía para promover la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática entonces bueno vamos uno a uno en el primero ganancias en eficiencia y sostenibilidad gracias a la convergencia tecnológica primero ¿qué es la convergencia tecnológica? bueno la convergencia tecnológica es esto de que hoy estos límites entre estos nuevos desarrollos científicos tecnológicos son un poco difíciles tenemos grandes desarrollos en la ciencia biológica en la digitalización en las ingenierías en la robótica en la inteligencia artificial que hace que los límites entre uno y otro sean difusos y además que se complementen todos estos desarrollos algo que fue desarrollado inicialmente para salud humana posteriormente puede ser utilizado para salud vegetal y esto es para salud animal hay una gran convergencia tecnológica bueno esa convergencia tecnológica nos permite en primer medida anticiparnos por ejemplo fenómenos climáticos nos permite determinar con mucho mayor medida que ocurrirá donde ocurrirá y eso bueno es que en un escenario como el de América Latina hay el periodo fundamental hay datos inclusive que hablan que para el 2050 la región tendrá 17 millones de migrantes climáticos personas que tendrán que migrar de sus hogares debido a variabilidad climática que les impide realizar ahí sus actividades productivas económicas sociales bueno eso es fundamental que es fundamental también a partir de esta convergencia tecnológica que nos permitirá incrementar la eficiencia con la que hoy estamos produciendo ese gráfico que ustedes ven ahí en el medio es un gráfico en donde el primer valor representa cuál es el rendimiento mínimo que observamos en un país de América Latina y el Caribe y el dato de la derecha el rendimiento máximo como promedio nacional que observamos en un mismo país de América Latina y el Caribe es decir en América Latina y el Caribe tenemos países cuyo promedio nacional en café es 0,2 toneladas por hectárea pero hay otro país que en promedio nacional está produciendo 1,9 toneladas por hectárea vean la diferencia en arroz varía entre 0,9 el menor y 8,6 el mayor en caña 20 el menor 120 el mayor es decir esta convergencia tecnológica nos permite ser más eficientes y reducir esas brechas esas brechas en productividad esas brechas en rendimiento pero no solamente eso también nos permite posicionar e incrementar nuestro posicionamiento actual bueno hoy América Latina tiene un posicionamiento importantísimo de su agricultura hoy la agricultura América Latina y el Caribe contribuye con cerca del 5% del PIB genera cerca del 14% de los empleos las exportaciones agrícolas generan cerca del 14% de las exportaciones totales y eso es buenísimo pero que es lo que estamos exportando bueno vean el gráfico de la derecha lo que estamos exportando es principalmente bien un bien primario es commodity agrícola el 45% de nuestras exportaciones agrícolas son cultivos primarios sin ninguna agregación de valor el 21% son pecuarios primarios solamente el 34% una tercera parte de nuestras exportaciones agrícolas tiene algún agregado de valor bueno esta convergencia tecnológica nos permite apuntar a esa mayor agregación de valor posible segundo la bioeconomía nos permite transformar nuestros territorios rurales ¿por qué? porque a diferencia de las cadenas de recursos fósiles las cadenas de recursos biológicos las cadenas biológicas las cadenas de la bioeconomía tienen que ser realizadas cerca de donde esa biomasa se produce ¿por qué? porque esa biomasa pesa mucho porque esa biomasa no tiene el mismo componente energético que un recurso fósil porque si movemos esa biomasa hacia otro lugar para su industrialización posiblemente el modelo de negocio no funcione entonces ¿qué es lo que va a generar esas nuevas cadenas de recursos biológicos? bueno va a generar una mayor densidad económica en el territorio rural va a generar un crecimiento de las actividades agrícolas que son esas productoras de biomasa va a generar una nueva industria bio como presentaba muy bien Ría anteriormente esta industria bio va a generar empleo va a generar ingreso va a generar nuevas inversiones en el territorio rural encadenándonos con otras industrias de bienes y servicios va a demandar servicios financieros bueno todo eso es transformación de nuestros territorios rurales y eso es fundamental cuando nuestros territorios rurales tienen niveles de pobreza no sé de 45% o niveles de informalidad de 76% pero no solamente eso estas nuevas industrias van a generar mayor acceso y disponibilidad a energía que muchos de esos territorios rurales hoy no contamos con energía accesible y disponible y esa mayor disponibilidad de acceso a energía nos va a permitir aumentar la eficiencia a lo largo del sistema alimentario bueno esto es fundamental tercero la bioeconomía nos va a permitir un mejor aprovechamiento de los recursos biológicos nos va a permitir una industria multiproducto nos va a permitir utilizar esa biomasa generada por el sector agrícola por el sector forestal por la ganadería por el sector marítimo por los residuos residuos agrícolas industriales por los urbanos por los residuos urbanos nos va a permitir utilizar toda esa biomasa y transformarla mediante métodos físicos químicos biológicos y transformarla para qué bueno transformarla para la industria alimentaria transformarla para elaborar biofertilizantes para elaborar biomateriales para elaborar bioquímicos para elaborar biocombustibles que nos va a generar eso nos va a generar una industria multiproducto que anteriormente no existía nos va a generar una mayor demanda de esas materias agrícolas y tecuarias nos va a generar mayores canales de comercialización nos va a generar una diversificación en los negocios para el productor hay evidencia por ejemplo en brasil a través de la industria bioenergética y bioquímica que los productores disculpen que los productores ahora reciben mejores precios tienen mayor estabilidad de sus precios les ha permitido incrementar sus ingresos eso se ha reflejado en un aumento en calidad de vida en nuestro territorio de México perdón y además evidentemente eso va a significar un aprovechamiento integral de la biomasa un craqueo integral de la biomasa generando menos residuos y desperdicios porque eso es importante para una región como la nuestra cuánto estamos dejando nosotros botado a lo largo de la cadena que a través de la bioeconomía podríamos aprovecharlo dentro de estos nuevos bioproductos bueno estamos dejando y estos son datos de hace cuatro años estamos dejando botado el 55% de las frutas y hortalizas son consideradas pérdidas a lo largo de la cadena el 40% de los raíces y tubérculos el 30% 33% de los pescados y mariscos 25% de los cereales la bioeconomía nos permite elaborar bioproductos para la industria farmacéutica química alimenticia energética a partir de estas pérdidas por supuesto que eso es un mejor aprovechamiento de los recursos a través de la agregación de valores cascada estamos valorizando residuos y desechos que anteriormente no solamente los dejábamos botados sino que en la mayoría de los casos tenían un impacto ambiental y por qué deberíamos apuntar a estos bioproductos pensando en el modelo de negocio de la agricultura de nuestras regiones cuánto ha venido creciendo la agricultura primaria aquella agricultura que venimos exportando esos commodities agrícolas esos commodities pecuarios han venido creciendo anualmente 3, 4 en el mejor de los casos 5% de manera anual en los últimos 10 años en los mercados mundiales cuánto vienen creciendo estos nuevos bioproductos bueno esos son los datos de crecimiento los biocombustibles de manera anual están creciendo 25% los bioplásticos 20% los biofertilizantes 14 bueno pensando en una agricultura más competitiva en una agricultura más sostenible en una agricultura de mejor aprovechamiento de los recursos a través de la agregación de valor y gastar esta es la mejor el cuarto punto que quisiéramos mencionar como potencial de transformación hacia sistemas alimentarios más sostenibles y competitivos el cuarto punto tiene que ver con la promoción en la nutrición y en la salud a través de la bioeconomía ¿por qué? y porque este tema debería ser un tema de fundamental interés para América Latina y América Latina porque si nosotros estamos hablando de un modelo que tiene lo biológico como central que lo que pretende es biologizar el proceso productivo el proceso de desarrollo América Latina y el Caribe es sinónimo de recurso biológico nosotros tenemos el 50% de la biodiversidad conocida en solamente el 10% de la superficie terrestre nosotros tenemos a 8 de los 15 países más megadiversos del mundo incluido México Colombia Perú Costa Rica etc tenemos una cuarta parte de la cobertura boscosa mundial etc y valorizando esta biodiversidad local de manera sostenible de manera inclusiva nosotros podemos aprovechar el crecimiento enorme que están teniendo estos mercados de productos para el fortalecimiento de la salud el fortalecimiento de la nutrición todo lo que tiene que ver con biofármacos biocodmética inclusivo las últimas estimaciones que estaba leyendo hace poco un artículo a partir del COVID todas estas nuevas demandas se incrementan sustancialmente y América Latina tiene la capacidad de responder y de responder de manera sostenible inclusive pero no solamente a través de estos nuevos mercados de nuevos bioproductos también la bioeconomía puede responder a la incrementar o a mejorar la nutrición y la salud a través de los impactos que tienen los cultivos mejorados le doy dos datos muy puntuales nada más el maíz generalmente el deshierve de muchos cultivos se hace de manera manual esa escarda que se hace ese control de maíz bueno hay una gran cantidad de cultivos que han sido mejorados para que eso no se haga de manera manual ¿cuál ha sido el ahorro en tiempo en algunos casos inclusive principalmente en mujeres de esa mejora esos cultivos mejorados en términos de ahorro en tiempo ha sido cerca de tres semanas al año por ejemplo un estudio que se tiene para maíz ¿qué ha pasado con esas tres semanas al año? bueno que las mujeres los han utilizado en acader agua en elaborar huertos personales para o familiares para autoconsumo en mejorar la educación de los hijos eso es reducción de trabajo pesado ahí se tiene evidencia del impacto de esos cultivos mejorados en la salud principalmente de las mujeres pero también en reducción de intoxicaciones por platicidas en algodón es un estudio no encontré otro relativo a América Latina en el Caribe pero en algodón en la India el uso de cultivos mejorados permitió o redujo las intoxicaciones entre un 2,5 y un 9% en los 100 millones de productores de algodón de la India esos son impactos de la bioeconomía en la salud y en la y en la nutrición y el último punto que quisiera hacer énfasis es el potencial que tiene la bioeconomía para la sostenibilidad ambiental y para la residencia climática y aquí quisiera hacer énfasis en tres subpuntos o en tres puntos específicos el primero las ganancias ambientales de los virus que como bien decía la RIA en la presentación anterior esto no no hace solo es decir nosotros tenemos que asegurar que esta bioeconomía sea sostenible si nosotros tenemos normativas si tenemos recolecciones si tenemos inversiones que aseguren que esto se hará de manera sostenible aquí tenemos un enorme potencial por ejemplo en el caso de las bioenergías la ganancia ambiental depende de todo el ciclo de vida de la bioenergía depende de cuál es el insumo para esa bioenergía si es una biomasia climaria una biomasia residual si es un cultivo cuál fue la productividad de ese cultivo cuál fue el uso de suelo o la competencia de uso de suelo de ese cultivo cuál es la eficiencia ambiental de los procesos de transformación de comercialización etcétera es decir esto no se da por sí solo pero aquí hay un enorme potencial por ejemplo en Argentina el biodiesel en 10 años entre el 2008 y el 2018 ha ahorrado las emisiones que hubieran generado 5 millones de argentinos o las emisiones que hubieran capturado 186 mil hectáreas de bosque esto sucedió porque se garantizó un ciclo de vida sostenible y ambiental en todo el proceso productivo bueno lo mismo sucede con otros bioproductos no energéticos y ahí quería rescatar por ejemplo el tema de ganancias ambientales que obtendríamos de la valorización de esas pérdidas y esos residuos en América Latina y el Caribe para la elaboración de nuevos bioproductos nosotros aparte de todos aquellos datos que les mencioné anteriormente y de estos que están acá nosotros generamos anualmente como región 127 millones de toneladas de alimento con eso podríamos alimentar a 300 millones de personas si nosotros valoráramos esos residuos tendríamos unos ahorros de emisiones enormes se dice de que si todos los países si todas las emisiones que si todos los residuos y las pérdidas de todos los países del mundo conformaran un único país ese país solamente por sus pérdidas y por sus residuos sería el tercer emisor de gases efecto invernal nosotros estamos contribuyendo con 127 millones de toneladas de pérdidas inducidas bueno la bioeconomía nos permite valorizar eso y tener ganancias ambientales a partir de esa valorización el segundo punto que quería mencionar dentro de esos ambientales el tema de la abranza cero y américa latina tiene una historia larga en la abranza cero y de mediados de los 90 acá se produjeron las primeras variedades tolerantes a los residuos canola etcétera y después entraron otras variedades resistentes insectos bueno y eso ha permitido una enorme reducción una enorme reducción en aplicaciones de químicos y una captura en carbón se estima que la labranza regular las prácticas agrícolas tradicionales que incluyen labranza regular tienen un potencial de calentamiento global neto mayor que varía entre 26 y 31% en comparación con la labranza cero y ahí américa latina es protagonista porque nosotros tenemos cerca del 40% de la tierra agrícola con la labranza cero en todo el mundo bueno y el último muy rápidamente que ya por cuestión de tiempo es el tema de potencial que tiene el mejoramiento de materiales también américa latina tiene una historia larga en el tema de cultivos mejorados tanto tradicionales maíz soja etcétera en donde en toda la región hay cerca de 80 millones de hectáreas cultivadas con cultivos mejorados tradicionales pero también tenemos otros cultivos de vanguardia como frijol resistente al virus del mosaico dorado papa soja y trigo resistentes a la sequía caña de azúcar en Brasil caña de azúcar en Brasil es impresionante cultivos mejorados para ser resistentes a residuos y con mayor potencial energético bueno todo eso nos ha permitido a nosotros tener menor erosión de suelo tener mayor humedad tener menor aplicación de producto químico y aquí evidentemente tenemos una enorme contribución a la sostenibilidad ambiental y vecina etcétera entonces en términos generales estas son las cinco vías que nosotros tenemos en cómo la bioeconomía puede contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios ah bueno y por último se me olvidaba mencionar el tema de servicios basados a través de la bioeconomía nosotros podemos aprovechar la ingeniería ecológica la ingeniería del sistema de captación el enfoque sistémico los servicios ecosistémicos etcétera podemos aprovechar todas estas cosas maravillosas que nos ofrece la naturaleza para solventar los problemas del medio ambiente y nuestros propios problemas y esto es de particular interés para una región que tiene 300 millones de hectáreas de sus tierras son suelos degradados acá nosotros podemos aprovechar todos estos servicios que nos ofrecerá la naturaleza para purificar y utilizar agua para prevenir desastres naturales para incrementar los ingresos de los productores a través de pagos por servicios ambientales para remediar suelos contaminados para una gran cantidad de cosas la bioeconomía nos ofrece esa posibilidad de aprovechar de manera sostenible los servicios que la propia naturaleza nos ofrece bueno esto son las vías que nosotros consideramos con las cuales la bioeconomía puede contribuir a esta transformación tan urgente de los sistemas alimentarios ¿cuál es el avance de esto en América Latina y el Caribe? bueno la verdad en ultra resumen nosotros venimos transitando por modelos de la bioeconomía desde hace 30 años no le llamábamos así pero lo cierto es que en todos los países de América Latina tenemos excelentes ejemplos de esto de aplicaciones biotecnológicas de bioenergías sostenibles de bioquímica de aprovechamiento y valorización sostenible de la biodiversidad agricultura bajo carbono etcétera y solamente por mencionar algunas que yo creo que ya les mencioné anteriormente bueno en bioenergías tenemos a dos monstruos tenemos a Brasil como el tema de bioetanol que es el segundo productor mundial el primer exportador tenemos Argentina con biodiesel también siendo protagonistas en los mercados internacionales bueno de hecho Colombia también aprovechando de manera sostenible la palma para la elaboración de biodiesel Colombia es el único país que utiliza la palma como insumo total para cumplir su mandato de biodiesel un mandato de 10% entre sus combustibles totales en biotecnología también tenemos a Brasil y Argentina protagonistas en cultivos tradicionales pero también aparecen por ahí con gran liderazgo Brasil Paraguay Uruguay etcétera y no solamente en maíz soja y algodón también en otros cultivos como frijol trigo arroz etcétera pero no solamente en negocios de la bioponomía de alta incorporación tecnológica como estos también tenemos países que son líderes en agricultura baja en carbono Brasil Costa Rica México Argentina tenemos a países que están tomando la delantera de manera impresionante en negocios a partir de valorización de residuos ese gráfico que ven ahí es un trabajo muy interesante que acabamos de terminar con varios socios en donde identificamos y categorizamos tecnologías ya disponibles que ya están siendo usadas en la agricultura familiar de América Latina y el Caribe para valorizar residuos en nuevos negocios de la bioeconomía la línea azul lo que demuestra es qué tan qué tan apta o qué tan preparada está esa tecnología para llegar a mercados bueno y hay tecnologías que realmente ya están siendo utilizadas con gran éxito para utilización de desechos para elaboración de biogás de productos alimenticios de compostaje de bioquímica es decir en términos de negocios América Latina tiene un buen camino recorrido y tiene grandes experiencias y lecciones aprendidas y en términos de política en términos de políticas también en términos de políticas la verdad es que los países han venido desarrollando instrumentos específicos para algunas áreas de la bioeconomía para innovación para tecnologías para bioenergías para valorización de la biodiversidad y en prácticamente todos los países de América Latina encontramos buenos ejemplos de estos instrumentos de políticas y fomentos de mercado en qué es lo que otros países como por ejemplo los países europeos nos llevan a la delantera en la construcción de estrategias nacionales dedicadas a la bioeconomía de estrategias integrales solamente en este momento dos países cuentan con estrategias nacionales para la bioeconomía Costa Rica que la lanzó en agosto septiembre del año anterior y Colombia que la lanzó en diciembre además de estos Uruguay está trabajando en la construcción de su estrategia nacional de bioeconomía que espera lanzarla este año y Ecuador también está haciendo por ahí lo propio en conjunto con Brasil ya para terminar ¿cuál consideramos nosotros que es esta agenda pendiente para que América Latina realmente tome el protagonismo que tiene en este tema para que realmente aproveche sus potencialidades y sus capacidades poniendo como marco a la bioeconomía para promover su desarrollo primero el sensibilizar y concientizar esto es un abordaje relativamente nuevo acá necesitamos demostrar el por qué apuntarle a la bioeconomía cuáles son estos impactos en la competitividad en la sostenibilidad en la inclusión de los productores rurales necesitamos tener evidencia para sumar adeptos necesitamos realmente demostrar por qué apuntarle a este tema lo segundo es ya tenemos un minuto y medio o dos minutos más para ir ya cerrando ya cierro con esta cierre sí señor sí señor lo segundo es la bioeconomía per se no es sostenible nosotros necesitamos asegurar a través de marcos regulatorios y normativos que esta bioeconomía se hará de manera sostenible y que posibilitará la inclusión que nosotros queremos en los territorios rurales tercero necesitamos fomentar la investigación el desarrollo y la innovación que es eje central de la bioeconomía cuarto necesitamos fomentar y formar las capacidades técnicos científicas requeridas por estos nuevos modelos de negocio basados en el conocimiento de la ciencia de la tecnología de la innovación el quinto y el sexto los uno necesitamos fomentar los mercados para la bioeconomía ¿por qué? porque en muchos casos todavía no son competitivos en comparación con los productos de origen fósil que tienen una historia enorme por detrás esto lo hacemos a través de estímulos financieros fiscales instrumentos para la creación de mercados y por último necesitamos necesitamos preparar a nuestros territorios rurales para esta nueva industrialización inteligente de la biomasa a través de políticas locales de localización industrial y en conclusión el COVID ha venido a incrementar los retos socioeconómicos ambientales de la región hoy tenemos la apuesta un poco más arriba y dentro de eso los sistemas alimentarios son motor para impulsar esa transformación regional los sistemas alimentarios pueden promover la competitividad la sostenibilidad de la inclusión y la bioeconomía aparece como una respuesta o como una posibilidad para transformar esos sistemas alimentarios pero aquí no hay recetas únicas cada país tiene que construir sus estrategias sus políticas que respondan a sus a sus potencialidades a sus a sus retos y el ICA desde el ICA nos ofrecemos como eso nos ofrecemos como un puente para apoyar esa construcción y posicionamiento de la bioeconomía en la región perdón por el por el por pasarme en tiempo y de verdad ha sido un gusto no muchas gracias estimado hubo una excelente presentación con datos actualizados ya conocíamos algunos de estos datos en presentaciones anteriores pero me alegro mucho que se haya incorporado algunos otros elementos que hacen de esta presentación mucho más innovadora y estoy seguro que los más de cerca de 600 de las distintas personas que nos vienen siguiendo en redes sociales tanto en facebook como en youtube pues este han valorado y han disfrutado mucho ambas presentaciones pues sin más preámbulo pasamos a la fase de las preguntas este hay una pregunta específica que le hacen a ría ya ya sobre alguna experiencia concreta o específica que tengan respecto a la elaboración de biocarbono y adelante por favor con la con la respuesta ría o Walter si pueden responder esa pregunta si he puesto en el chat de de esta de esta sesión he puesto una referencia a la página de internet de Wagening donde explica varias cosas sobre el biochar pero tal vez Walter quiera agregar algo no no es mi mi especialidad así que es para la gente de los suelos creo allá se utiliza a a muchas veces pero no sé qué qué cómo a what the impacts are me o no se no se conoce mucho los impactos del sí sí sobre 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 los suelos pero que hay investigación que se hizo en se necesitamos más investigación allá sí perfecto muchas gracias eso es lo que muchas gracias otra 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 pregunta que fue respondida ya de manera parcial cuando ría y Walter hicieron la la presentación con esos ejemplos prácticos vinculados con de algunos ejemplos específicos de la aplicación de la de la economía circular pero la pregunta es si existen modelos comparativos de la economía circular con encadenamientos productivos no yo creo que hay más bien el énfasis debería ser que qué tipo de dificultades o retos en incorporar el concepto de la economía circular en los encadenamientos productivos en alguna cadena de valor y adelante por favor sí una de las dificultades de lo que yo sé y luego volver seguramente me va a me va a complementar es es la parte jurídica todavía tanto en la unión europea como en holanda a veces existen barreras jurídicas para poder avanzar en la bio economía uno de estos ejemplos es por ejemplo el cultivo de insectos sobre basura no sobre residuos pero estos insectos hasta ahora creo que no pueden ser alimentado no pueden ser comida para animales mientras sobre todo a vacas por enfermedades que tuvimos en el pasado en Europa o sea hay mucha precaución pero en este momento eso nos limita a poder cultivar insectos sobre basura y poder alimentar estos insectos a animales está esta barrera jurídica se está resolviendo ahora pero es uno de los concreto que yo sé tal vez voltea pueda agregar con otra otras limitantes en cuanto a la cadena ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Sí, la ciencia de la ciencia de la ciencia de los insectos son un gran problema y así que siempre dicen que no debería ser ¿qué es lo que se dice? 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 ¿qué es lo que se dice o no? No, pero no es siempre claro. Y es mejor que la más veces que puedes usar un producto, la mejor, porque así es que puedes salvar tierra o puedes salvar agua. Y así, la idea es que más con menos. Land, biomasse, combustible, etc. Pero aún no sabemos mucho. As we saw, the big problem is that biomasse consists of protein, fiber, sugar, starch, and not everything, every application is optimal for every component. Para Walter, habría dos restricciones o dos retos importantes. Uno es el aspecto regulatorio sobre los sistemas agroalimentarios. Todavía tienen que perfeccionarse y tienen que mejorar el aspecto de la economía y la economía circular. Y el otro aspecto, que es también un desafío, un reto en las cadenas de valores, entender cuántas veces se puede reutilizar un producto, cuántas veces el concepto de la economía circular o la bioeconomía circular se la puede emplear y entender y comprender a cabalidad. Para Walter, eso serían los dos retos más importantes que se presentan cuando se incorpora el concepto de la economía circular a las cadenas de valores. Y quizás otro aspecto, y que es monopolies. Así que los poderes actuales tienen muchas formas de obstrucción algo que podría ser mejor. Así que es, por ejemplo, en el sistema energético que no puedes hacer biogas y sellar la electricidad a la grid. Tenemos eso en Europa también. Y tal vez, esto es humano, pero si no te gusta, puedes dejarlo en muchas formas. Habla una cosa, haz otra cosa. Y también tenemos eso en bioplastics. Que están obstrucados por las normas y regulaciones. Así que debes seguir cambiando las cosas. Pero no todas estas regulaciones son frívolos. La mayoría de las regulaciones están ahí con una razón. Pero todavía debes cambiar las cosas para hacer lo que es posible posible. Pero necesitas un gobierno fuerte que hace esto. Gracias, Walter. Para Walter había dos desafíos adicionales. Unos que tienen que ver con el aspecto de la estructura monopólica de muchas de las grandes empresas que tienen que ver con la aplicación de la economía circular, que mantienen un control sobre los mercados y sobre la regulación y sobre la adopción de esta, de este, de este, de este concepto. Y otro aspecto que es también relevante, que ya lo mencionó Walter al principio, es el tema de las, de las regulaciones que existen, por ejemplo, sobre aspectos como la energía o los bioplásticos, que por un lado existen intereses económicos monopólicos muy grandes, pero por otro lado existen aspectos regulatorios que deben ser modernizados para poder hacer una aplicación adecuada de la, de la bioeconomía circular. Gracias, Walter. Una pregunta para Hugo, para Hugo Chavarría. Hace Sergio Merina, dice la transformación de los sistemas alimenticios traería efectos negativos sobre la salud y cuáles serían estos y cómo se podrían controlar. Asumo que la pregunta está vinculada con la información que comentaste de la enorme cantidad de desechos alimentarios que se podrían reutilizar para fines alimenticios. Adelante, Hugo, por favor. Gracias, Diego. Muy amable. Sí, bueno, antes, antes de entrar en esta pregunta, nada más un pequeño comentario respecto a la pregunta anterior sobre el tema de cuáles son los limitantes para estas nuevas cadenas de valor de la bioeconomía. Dos puntos muy, muy cortitos. El primero es que, a diferencia de las, de los modelos anteriores o de las cadenas de recursos fósiles, la bioeconomía lo que permite son redes de valor, no necesariamente cadenas, porque no tienes un punto de inicio y un punto final. Es decir, no tienes el maíz y el maíz lo procesas y llegas a un producto de maíz. Ese maíz puede terminar siendo insumo para la industria energética o el desecho de ese maíz puede terminar siendo un biocolmético o puede terminar siendo un bioquímico. Entonces, lo que tiene son redes de valor biológicas. Esa es una enorme diferencia y eso crea dificultades adicionales. ¿Cuáles dificultades adicionales? Y ya las mencionaba Ria y Walter anteriormente. La normativa, o mucha de la normativa, no fue pensada para que ese desecho de maíz fuera un bioquímico. Y esa normativa puede tener 20 o 30 o 40 años. Y en aquel momento no existía la tecnología y la ciencia que existe hoy. Entonces, a nosotros nos ha pasado muchas veces que desde el punto de vista tecnológico y científico empezamos a investigar la posibilidad de utilizar cáscaras de piña para la elaboración de bromelina y después nos damos cuenta de que existe una normativa de que impide utilizar los desechos de piña para la elaboración de ingredientes alimentarios por un problema sanitario que ocurrió hace 25 años. Eso es muy común. Entonces, hay un tema normativo que hoy tenemos que trabajar, digamos, que tenemos que actualizar. Y otro punto que quería poner sobre la mesa es el tema de economías de escala. A veces la tecnología nos permite muchas posibilidades para nuevos bioproductos, pero cuando tratamos de transformar eso en un nuevo negocio, puede que la escala de ese desecho no nos dé. Entonces, ahí entra en juego la importancia de todo el tema de asociatividad, cooperativismo, para tratar de generar volúmenes adecuados para convertir ese posible residuo en una nueva opción de negocio para los productores agrícolas. Y respecto al segundo punto, muy cortito, yo les decía, a ver, la ciencia y la tecnología no necesariamente es sostenible y es segura. Necesitamos normativa, necesitamos reglamentación que asegure eso. Solamente a través de la política pública podremos asegurar de que los negocios de la bioeconomía serán sostenibles y serán seguros. Existen riesgos, por supuesto que existen riesgos. Existen riesgos en salud, existen riesgos en competencia de suelos, existen riesgos en dilución de insectos, de biodiversidad, como presentaba RIA. Existen riesgos, pero solamente a través de la normativa, de la reglamentación. El Estado es el encargado de velar por la salud y por la sostenibilidad ambiental a través de sus instrumentos de política y sus instrumentos de documento de mercado. Gracias, Hugo. Soy consciente de que nos estamos comiendo un poco de tiempo de nuestro receso, pero pues estamos aquí precisamente para cambiar ideas y conocimientos. O sea que vamos a avanzar con algunas preguntas adicionales para poder atender al público, al masivo público, más de 600 personas que nos están siguiendo en redes sociales. Un agradecimiento a todos, a todos ellos que. Hacen la pregunta si es que hay una base de datos o algún informe reciente que ha publicado el ICA sobre qué es lo que se está haciendo en América Latina sobre bioeconomía, tanto en términos de políticas públicas como en términos de ejemplos concretos que se estarían aplicando en emprendimientos empresariales específicos. Sí, señor, tenemos varios. De hecho, se los acabo de pasarle a Silvia varios enlaces para que los cuelgue ahí mismo en la página de YouTube para compartirlos con los participantes. Quisiera rescatar nada más tres o cuatro informes que resumen un poco el estado de la región, tanto desde el punto de vista de negocios como de políticas. En la anterior reunión de ministros de Agricultura pusimos sobre la mesa un documento de bioeconomía en América Latina y el Caribe, el cual fue muy bien recibido. Eso es parte de nuestra labor de sensibilización, de llegarle a los tomadores de política pública y hacerles evidente el potencial que nosotros tenemos como región. Bueno, hay un documento muy bueno en esa materia. Presentamos un documento que ahí también está sobre el estado de América Latina y el Caribe en bioeconomía al T20 y publicamos un artículo en la revista de Bioeconomía Internacional del CEIA-3 también sobre el avance de la bioeconomía en América Latina y el Caribe. Esas tres referencias las dejamos por ahí y además quise pasarle a Silvia un enlace que por ahí lo publicará del policy brief que nos publicaron dentro de la plataforma oficial de la reunión de la Summit de Naciones Unidas sobre Bioeconomía y Sistemas Alimentarios que resume, ese sí es ultra resumido, resume algunos de los argumentos que les presenté ahí durante mi presentación. Entonces ese también será por ahí compartido. Muy bien. Tenemos muchas preguntas, pero la verdad en honor al tiempo vamos a reenviar estas preguntas tanto a Ria como a Volter como a Hugo para que puedan responderlas. Algunas son preguntas de diferentes, de diferente índole. Algunas son muy de carácter científico, otras son más de carácter política pública y otros son de preguntas específicas sobre ejemplos concretos de aplicación de la bioeconomía en ciertas cadenas de valor en particular. Pues no me queda más que pues dar un sincero agradecimiento y una felicitación a Ria, a Volter y a Hugo por sus excelentes presentaciones. Esta mesa uno sobre la bio economía circular en América, en Europa, fue todo un éxito en el inicio de este de este primer congreso de 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 bio economía circular. Pues muchísimas gracias a los expositores, muchísimas gracias a los panelistas, muchas gracias a los que participaron desde las redes sociales y los que se tomaron el tiempo para hacer preguntas y comentarios. Espero que sean respondidas pues por nuestros colegas panelistas. Muchísimas gracias nuevamente. Les doy la palabra a Carlos para continuar con el con el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego. Aplausos a todos. La verdad que fue un excelente panel con Ria, con el doctor Walter Elversen, a quien le mandamos nuestros saludos desde México hasta Países Bajos. Y desde luego la ponencia del maestro Hugo Chavarría. Vamos a hacer un pequeño receso, pero les invitamos a que nos sigan. Vamos a observar un video que es de mucho interés y en exactamente 10 minutos vamos a iniciar con el segundo panel. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos aquí. Adelante, adelante, Bertín. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. 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 Entonces, frente a este agotamiento de lo que son las energías no renovables, que son resultado de la fotosíntesis acumulada durante millones de años, ahora a través de la bioeconomía podemos aprovechar a la fotosíntesis en tiempo real. Lo que tenemos en nuestros cultivos es una gran cantidad de biomasa que normalmente queda desperdiciada en los campos y prácticamente no se utiliza. Tenemos el caso de la caña de azúcar, que queda una gran masa verde ahí en los campos, pero lo mismo pasa en café, lo mismo pasa en cacao. En todos los cultivos hay una biomasa residual que está llegando la hora de ponernos a pensar y a profundizar las investigaciones para ver cómo las producimos. Los resultados son notables. El día de ayer, para dar un ejemplo, veía una casa que para aislarla térmicamente ponían residuos de paja de trigo. Yo nunca me hubiera imaginado una casa que pudiera tener, en lugar de las paredes habituales, con ladrillos, paja de trigo. Se está produciendo ya bioplásticos, biofarmacéuticos, reposición de piel para quemaduras en base a la piel de tilapia, que son descubrimientos que se están haciendo en Brasil. Chile está liderando la producción de envases de plástico absolutamente biodegradables. Las nuevas alternativas de producción todas incorporan el prefijo bio. Todo pasa a ser bio. Son bionegocios y bioproductos. Ejemplos muy claros. Del café, lo que nosotros utilizamos, es decir, ese grano que se utiliza para la bebida del café, representa 20% del grano. Es decir, el 80% es la cascarilla, es la brosa, es el musílago, es la pulpa. En la mayoría de los casos, eso termina siendo un residuo que tiene un impacto ambiental. Es decir, se tira los ríos o cualquier otra cosa. Hoy, el conocimiento y la tecnología existente permite hacer múltiples aprovechamientos de eso. Desde producir bioenergía hasta producir materiales de construcción. Por ejemplo, en Colombia. En Colombia se está utilizando la cascarilla para mezclarlo con PVC y utilizarlo como materia de construcción de casas de interés de bien social. Por ejemplo, la brosa. Bueno, la brosa es principalmente carbono. Esa brosa hoy se puede utilizar en pellets para chimeneas, para parrillas, y tiene una eficiencia energética inclusive mucho mayor al carbón. Alcanza energías más altas y dura mayor tiempo prendido, por ejemplo. O puede ser utilizado como abono, o puede ser utilizado como una gran cantidad de cosas. En la Argentina, dos ejemplos que están disponibles, prácticamente listos, digamos, están en este momento en el proceso, finalizando el proceso regulatorio. La transformación genética de un bovino de una vaca de leche para la producción de la hormona de crecimiento humano. El leche. En realidad, la transformación genética lo que hace es incorpora los genes de producción de esta hormona en la leche de vaca a una, digamos, con un determinado nivel de concentración. Y eso lo que se hace después es que se separa a través de un proceso convencional y se obtiene la hormona de crecimiento humano, que es un producto farmacéutico de muy alto valor, que tiene las características de que nosotros, los humanos, lo podemos asimilar mucho mejor porque viene de un mamífero y no es un proceso de síntesis química. En el que en otro caso se ha transformado el cultivo del cártamo para que produzca la quimocina para la producción de quesos. Nuevamente, un producto de muy alto valor producido a través de un proceso que una vez instalado, una vez desarrollado, es extremadamente eficiente y de vaca costa. Podemos también mencionar aquí en Colombia o en Argentina, en Brasil, la producción de biofertilizantes, de bioensumos, por ejemplo, los bioplásticos, etc. Un tema muy importante es que la economía circular hace parte de bioeconomía. Y ahí estamos hablando de los biodesechos, de los biomasa, desechos, subproductos, de otros procesos. Entonces, esa es una oportunidad, es un potencial muy grande. Es compartir, quizás, es un caso que podría sonar como medio, de algún lugar simpático, hasta gracioso, pero me parece que es una mención que vale la pena. Hace poco me tocó asistir aquí en Uruguay a la inauguración de la primera planta de producción de cannabis medicinal. Todos los que son considerados residuos de esta industria pueden ser insumos muy fuertes para todo lo que es producción o textiles o hilados o de cuestiones también de papelería. O sea que el cáñamo y el cannabis es un producto que podría tranquilamente ser utilizado no solo para lo recreativo, que es otro de los aspectos, sino también para cuestiones medicinales o cuestiones productivas. Haciendo de la planta y de la biomasa un reservorio de un montón de tipos de insumos donde casi nada sería un residuo. Y esto también lleva al desafío de entonces, ¿dónde se planta? Y a partir de donde se plante y se produzca el insumo básico, es donde también se van a poder y deber depositar las plantas de elaboración de procesos más elaborados, cadenas aguas abajo. Por ejemplo, para hacer los aceites o los derivados globos de medicina. Y esto lleva a que territorialmente estas plantas de procesamiento no deben estar lejos de las plantas de producción del insumo primario. Esta lógica de concatenamiento exitoso, pero este era el caso precisamente de esta planta, estaban a no más de 150 kilómetros de donde están las plantaciones, ubicado en una zona franja pegada al aeropuerto, porque justamente ya el aceite elaborado por, en su capacidad productiva justificaba el traslado en avión, en todo caso a una planta donde se produjeran otro tipo de derivados o un cliente final. Creo que empezar a pensar la lógica productiva asociada a la producción primaria, pero con una lógica bioeconómica y de biomasa en este sentido puede abrir muchas oportunidades. ¡Gracias! Damos inicio al panel número 2 bajo la moderación de el estimado Mario Arreola y con la participación de su servidor Carlos Menéndez y de León Lovato. Adelante, don Mario, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias al ICA por la invitación a este panel y mi nombre es Mario Arreola. Tengo el gusto de estar a cargo de la Dirección de Divulgación de la Ciencia y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Mexicana. Nos acompañan en esta ocasión el doctor Carlos Ricardo Menéndez Gamis de la ICA ya ha estado con nosotros toda la mañana. Él es especialista en bioeconomía y agronegocios del ICA México. Planificador para el desarrollo agropecuario, tecnólogo en agronegocios y doctor en problemas económico agroindustriales. Se dedica a la consultoría, la docencia y la investigación en materia de evaluación y diseño de políticas públicas, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, rural, territorial y bioeconómico. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Ha participado y coordinado en diversos grupos y redes de investigación del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es profesor en la UNAM y cuenta con certificaciones en diseño e impartición de cursos y evaluación de competencias laborales. Bienvenido doctor Menéndez. También nos acompaña en esta ocasión el licenciado Leo Lovato Kelly. Él es el director ejecutivo de KBF. Inició su voluntariado desde que fue presidente de asociaciones universitarias hasta ser socio director del consejo en cámaras de comercio en Fresno, California, en Washington, Distrito Colombia y en París, Francia en 1984. Es socio fundador del sector agroindustrial nacional de Cana Sintra. Karma Verde Fresh desarrolla programas para la innovación agrícola y el desarrollo científico en universidades y facultades de agronomía nacionales e internacionales en búsqueda de metodologías científicas para producir mayores cantidades de alimentos con menor gasto de agua y sin daños al suelo y mantos acuíferos. Bienvenido licenciado Yolo Bato que le iniciamos con el doctor Carlos Ricardo Menéndez. El tema de esta reunión es los senderos de la bioeconomía. Realmente se puede decir que la bioeconomía tiene senderos doctor. Muchísimas gracias estimado Mario pues vamos hoy a hablar precisamente de estos senderos de la bioeconomía que es un un concepto un desarrollo que se ha venido construyendo en el ICA y que es una forma de aproximarnos al conocimiento de la bioeconomía y de la bioeconomía circular. Aquí hay un enfoque fundamentalmente hacia el aprovechamiento sostenible de los recursos productivos y por ello es muy necesario pues recordar que vamos a hacer un un planteamiento de unas nuevas miradas una evolución conceptual de la bioeconomía un repaso por esto que se denomina el mapa de la bioeconomía y hablar un poco de el perfil de los profesionales de las actividades relacionadas con la bioeconomía aquí comentar que el propósito de esta plática es que al concluir identifiquemos estos senderos de la bioeconomía como un conjunto integrado de alternativas para el desarrollo sostenible y esto resulta fundamental porque vivimos un mundo lleno de dificultades de retos que nos asaltan día a día verdad y parte de estos retos es precisamente lograr cambiar de estos enfoques atropocéntricos hacia unos enfoques más de carácter biocéntrico hablar un poco también de la importancia de la demografía y la urbanización así como de los retos de la agricultura la energía y la alimentación desde luego que esto es muy importante para la sostenibilidad aquí no podemos dejar de comentar que dentro del periodo holoceno pues hay esto que se denominó como el antropoceno esta época del ser humano y sus sociedades el capitaloceno el nacimiento de la ecología profunda el pensamiento del biocentrismo incluso las propias epistemologías del sur con conceptos muy importantes como el sistema mundo o los sistemas biológicos culturales autopoyéticos y moleculares todo el proceso de democratización económica desde luego la categoría de los territorios como una unidad especial de gestión de todos los procesos de cambio y en donde el sector se reúnen las cadenas de valor agroalimentarias y las empresas pero todo esto pues necesita de las familias y las personas por eso hablamos de una serie de conceptos como los ecosistemas biodiversos y los territorios inteligentes esto sucede en el gran proceso de producción económica consumo distribución producción y en donde surgen conceptos como la pandemia o la sindemia estos conceptos que se han venido acuñando y que son necesarios para explicarnos nuestro actual contexto la demografía pues ha crecido de una forma verdaderamente espectacular en los últimos años y podemos ver en esta imagen lo que tenemos en la línea superior lo que es la capacidad terrestre para generar productos alimentarios para generar toda la biomasa convertir la energía solar en bienes que son utilizados las sociedades y las comunidades bióticas y vemos como en la línea punteada va creciendo la población humana se estima que para el 2100 seamos cerca de 12 mil millones de habitantes esto desde luego el propio crecimiento de la humanidad ha implicado el uso de los recursos de una forma muy fuerte hay una cierta declinación de esta capacidad productiva y esto ha llamado la atención de muchas gentes de muchas instituciones preocupados por el cuidado de todos nuestros recursos mientras que estos recursos pueden declinar por el uso de tecnologías que no son amigables con el medio ambiente vemos también la revolución tecnológica esta línea dorada que aparece ahí que es una línea que va aprovechando corrigiendo las tecnologías corrigiendo toda la interfaz técnica entre la sociedad humana y la naturaleza a efecto de recuperar las capacidades de sostenimiento autores como rockstrom nos han advertido de los riesgos que los sistemas planetarios sufren como son los procesos del nitrógeno los ciclos del fósforo o de manera muy específica la biodiversidad la biodiversidad como lo sabemos pues ha sido muy amenazada y lo que está en el centro es la sostenibilidad en medio de esto pues tenemos signos de desequilibrio sociales muy fuertes que se han visto un poco agravados o muy agravados en algunos países con la situación de la pandemia nos reportan por ejemplo 22 millones más de pobres en América Latina lo que nos lleva 209 millones de personas en pobreza con 78 millones de personas en pobreza extrema que creció esto en 8 millones en el último año esto realmente es alarmante y se une y converge con otros procesos como el proceso del cambio climático que altera de forma muy importante pues los ciclos agrícolas que altera los patrones de lluvia de sequía de estrés hídrico junto con los efectos de la sociedad por eso desde los 70's surge una idea de la bioeconomía como una ciencia de la sobrevivencia y este concepto ha venido evolucionando a través de los diferentes autores hasta entenderlo como el origen biológico del proceso económico y así destacar el problema de la existencia de la humanidad con una limitada cantidad de recursos accesibles con los problemas de la desigualdad de ubicación y de apropiación de estos recursos ya lo han expresado los colegas pero no resta decirlo que actualmente entendemos la bioeconomía como el uso intensivo de conocimientos sobre los recursos procesos tecnologías y principios biológicos para la producción sostenible de los diversos bienes y servicios en todos los sectores de la economía pasar de una visión lineal extractivista en donde las sociedades humanas nos concentrábamos en extraer utilizar y desechar los recursos no nos trajo nada bueno por eso es necesario pensar ahora en cambios muy importantes en la circularidad de los recursos reducir reusar reciclar y implementar el uso en cascada de los recursos por ejemplo en el caso de las maderas no solo no solamente para hacer leña o para hacer muebles sino todo un uso más aplicado más enseñado capaz de reproducirse en el tiempo en ciclos relativamente cortos y que no sometan a estrés a otros recursos esenciales a nivel planetario así tendríamos que ver que esta bioponomía circular interactúa tanto en la necesidad de sustituir la matriz fósil de ir al orgánico a productos biobasados en medida de lo posible y reducir los desperdicios los residuos reciclar los productos a efecto de reducir el impacto en el medio ambiente incluso la cepal nos alerta de manera reciente en siete grandes actividades dinamizadoras frente a la situación actual que vivimos a nivel planetario y entre las siete acciones dinamizadoras destaca dos de manera especial la bioeconomía y la economía circular la bioeconomía desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos biológicos los ecosistemas naturales y la economía circular con la gestión de residuos y el reciclar así tenemos un mapa de la bioeconomía dividido en seis grandes senderos en el primer sendero podemos ver de forma muy resumida el uso de la agroecología el uso o la generación de nuevos productos con valor y los nuevos usos que ofrecen los recursos de la biodiversidad esto implica desde luego su cuidado y una perspectiva de aprovechamiento racional a largo plazo también en el eje ecointensivo se implica la labranza de conservación sistemas de agricultura de precisión el manejo integrado de plagas y nutrientes las buenas prácticas de los usos del suelo las tecnologías limpias los insumos en las bioenergías entran cuestiones de combustibles diferentes en los materiales generación de electricidad de manera muy especial se han venido explorando nuevas rutas tecnológicas para pasar de la biomasa a ciertos tipos de combustibles que son muy eficientes para diferentes usos como es el de la aviación por ejemplo ¿verdad? también tenemos en el ámbito biotecnológico pues un área muy importante porque ahí se aprovecha para la salud humana para mejorar el ambiente a través del uso muy inteligente de ciertas bacterias de ciertos microorganismos para la generación de alimentos funcionales y desde luego también para la genética vegetal y no solamente vegetal también en el caso animal finalmente la articulación productiva que es uno de los senderos muy relevantes también de la economía tiene que ver con la eficiencia la eficacia de los clústeres las grandes cadenas agroalimentarias los diferentes eslabones la administración de estos de estos encadenamientos y nos restaría hablar de los sistemas ecosistémicos y aquí también es muy relevante sobre todo para un país como México hablar de los servicios ambientales que proveen estos ecosistemas sin los cuales realmente estaríamos perdidos el cuidado que se debe tener con los sistemas de regulación que ofrecen los ecosistemas la provisión de ciertos servicios incluso lo que es la vista de los recursos ecosistémicos como patrimonios bioculturales de los pueblos que desde luego tienen una serie de aprovechamientos como podría ser el propio ecoturismo o el turismo de naturaleza el turismo rural con esto amigos hacemos un rápido vistazo al mapa de la bioeconomía es algo muy interesante hay algunas concepciones que le pueden agregar un brazo más o dejarlo en cinco brazos y anidar estas actividades en diferentes senderos pero estos son los senderos que se han acordado de manera convencional en el seno del ICA para ir generando avances desde luego que hay un proceso también de interrelación entre la bioeconomía y los ODS aquí nos permitimos poner el ODS número uno abajo en el centro aunque no está directamente relacionado no se puede perder de vista que todos los ODS están funcionando para reducir la pobreza y exterminarla de ser posible es decir mejorar las condiciones de vida de la gente verdad pero hay unos que están directamente muy relacionados como es la producción y consumo responsables desde luego la industria y la innovación de infraestructura el trabajo decente y el crecimiento o el número 7 de energía asequible no contaminante la reducción del hambre tiene un impacto muy importante y la vida el mejoramiento de la vida submarina y de los ecosistemas terrestres también el efecto de estos de estas interacciones o ayudan en la acción por el clima entre los muchos productos que se pueden generar y que de hecho en México ya se están generando pues hay envases de plástico de cartón útiles escolares con los diferentes los diferentes productos y rutas tecnológicas aquí estamos viendo una muestra de algunos productos diseñados por el instituto de biotecnología de la una en donde elaboran desde envases y empaques biodegradables hasta biocombustibles como el etanol bien pues se mejora de forma muy visible y ostensible pues el uso de la energía y de los recursos en las comunidades rurales verdad con sistemas de biodigestión con el mejoramiento de las tierras con microorganismos con la reducción de la quema de leña y de liberación de CO2 al ambiente ahí vemos un hogar campesino en donde el horno de leña pues ya se convirtió en una estufa de gas gracias a la aplicación de los enfoques de la bioconomía en las comunidades rurales mexicanas vemos cómo estos hogares pues realmente liberan en la necesidad alimentaria pues este estos gases de efecto invernadero y aquí vemos cómo se puede solucionar de manera efectiva y reducir contribuir a la reducción de estos impactos pues dejamos también una bibliografía consultada comentando que las presentaciones estarán disponibles para todos en la propia página del ICA de mi parte sería todo y quedo atento a sus preguntas muchas gracias a sus órdenes muchas gracias doctor carlos menéndez si les parece bien pasamos a la ponencia del licenciado leo lo vato y en lo que llegan las preguntas leo licenciado lo vato exactamente estoy aquí me van a disculpar pero cuando me levanté esta mañana para ir a la granja este había previsto poniendo mi cafetera para arrancar rápido y accidentalmente puse una hora diferente de del reloj y amanecí trabajando a las tres y media entonces un poco cansado esta mañana buenos días soy Leo lo vato soy el presidente de carver de fresh este esta mañana voy a platicar con ustedes sobre nuestros trabajos en la agricultura vertical para impulsar la bioeconomía circular en México y quiero agradecer al doctor Menéndez por estarnos apoyando en Ica el doctor Diego Montenegro y todos los participantes que nos están viendo de Curacao Chile este los países del Centroamérica Tapachula todas las universidades internacionales como Wageningen y los principales de la asociación mexicana de facultades de agronomía que son invitados los gracias por participar en la mañana y todos ustedes que están aquí con nosotros si me permite voy a poner mi presentación un momento más ya me pueden ver la presentación doctores sí ahí se ven muchas gracias excelente para repasar rápidamente nuestros retos son la mayor población en las ciudades escasez de agua que se nota cada vez más en las ciudades de México y todos los demás estados y quiero platicar de cómo disminuir la merma de la producción agrícola y después quiero hablar de cómo podemos evitar el mundo Mad Max y estoy hablando de oportunidades y soluciones entre ellos la agricultura vertical en el ambiente controlado el estado del avance de la agricultura vertical en México quiero platicarles un poco de el papel que llevamos y voy a hablar sobre las alianzas estratégicas que crean nuestra bioeconomía circular en el país y quiero también hablar sobre los logros en cuanto a modelos de colaboración empresa academia y empresa con la sociedad y además la importancia dentro de todo lo que llamamos la bioeconomía circular el desarrollo económico y cómo Carmovera France está impactando el desarrollo económico para personas en el país lo han dicho al cansancio lo dijeron en la mañana Hugo el doctor Benéndez sobre la población que está incrementando la primera vez que oigo que para el 2100 seremos 12 millones 12 mil millones de personas entonces es más tremendo la importancia de la bioeconomía circular y todo lo que podemos recuperar a mi gusto lo de las tres herras de recuperar y reutilizar y como vemos en México pues esperamos que haya un crecimiento para el 2050 hasta 150 millones de personas y eso nos va a llevar a ciudades cada vez más grandes congestionadas problemáticas ya lo estamos viviendo en la ciudad de México Monterrey ni se diga en otras poblaciones en todo el mundo uno de los problemas que tenemos que enfrentar con valor y hacer funcionar que se vuelve parte de estas redes de bioeconomía es el combatir la merma de la producción agrícola estamos ahorita viviendo con pérdidas anuales de por encima de los 24.4 mil millones de dólares en México imaginemos qué podríamos hacer con otros 24.4 mil millones de dólares si no se desperdiciara y se fueran los basureros y yo me pregunto qué podríamos hacer si no se desperdiciaran los 40 mil millones de litros de agua casi 4 mil millones de litros de agua en las capozalco o en las las delegaciones en la Ciudad de México que hoy están sortiéndose de agua con pipas estamos hablando de problemas en el sistema de río putzamala mi hijo me acaba de pasar el dato ya están batallando con un 22% menor abasto de agua y eso durante la semana santa y todas las semanas santas que lo lo siguen problemas de abasto de agua no solamente en la Ciudad de México estamos hablando de todo el país lo que tenemos que platicar ahorita es la vulnerabilidad del sistema alimentario mexicano estamos hablando de que México ocupa el puesto 24 en los 164 países en el ranking mundial de estrés hídrico ustedes ya han visto lo que pasó en Chihuahua donde hubo manifestaciones con la Guardia Nacional en la con la presa porque estaban teniendo que tenían que cumplir por el compromiso de desagüe hacia restos de Estados Unidos para empeorar la situación tenemos el problema de que la mitad de las hectáreas posiblemente cultivables en el país son de temporal y hay cada vez menos lluvia de temporal y para el caso en el 2019 fue el año más seco en México desde que mis hijos cumplieron años en el 1981 el problema sigue nosotros tenemos que enfrentarlo y tenemos que ver qué hacemos para cultivar producir más o menos merma o menos agua y menos contaminación del suelo hace veinte y tantos años no muchos más empiezan las investigaciones reales sobre la tecnología y la ciencia de control de environment lo dicen en muchas partes del mundo en México lo llamamos agricultura vertical en ambiente controlado y es básicamente una metodología de utilizar capas apiladas verticalmente hace cuenta común las racks de home depot por llamarlo así donde se optimizan las condiciones de crecimiento y las técnicas de cultivos sin suelo como la hidroponía estamos tomando un poco del del playbook de los invernaderos de cierta forma y avanzando con la tecnología una de las personas más mentadas en la historia la breve historia de dixon de de la universidad de colombia en nueva york el doctor toyoki cosay de chivas university de japón su mente la doctora chile cobota de ohio state university y amiga y consultora de cámara de la presión que ha venido a tener la fe nosotros de que podemos convertir a mexico en un edén y un centro núcleo de tecnología y ciencia para la agricultura vertical en ambiente controlado que va a beneficiar al mundo entero qué beneficios tiene la agricultura vertical en méxico para empezar promuevo promovemos el desarrollo bajo en carbono al cultivarse localmente y no a 500 o 900 kilómetros de los centros de consumo planteamos el uso de zonas rurales urbanas y periurbanas como nuevos centros agrícolas y producción local planteamos el uso de espacios de desusos en casas en granjas en huertos urbanos abajo de puentes en sótanos y donde sea y estamos buscando impulsar el desarrollo rural urbano y periurbano para conservar la biodiversidad del país promoviendo la conservación del agua con la agricultura vertical utilizamos 300 mililitros de agua para producir 100 gramos de masa vegetal en cielo abierto se utiliza 50 litros o sea dos garrafones y medio en los invernaderos se ocupan 20 litros un garrafón comparado con medio vaso de agua para el mismo cantidad de masa vegetal y eso lo tenemos documentado gracias a las investigaciones con el doctor Humberto Rodríguez y los equipos de trabajo aquí en la UNI y en la NARO estamos generando empleos para mujeres y jefas de familias en zonas rurales urbanas y periurbanas donde antes no había en la agricultura y todo eso tiene un impacto en reforzar la seguridad alimentaria que es muy importante en un viaje que hicimos al peace institute en Washington aprendí que el hambre causa violencia y en Texas se ha incrementado la violencia 400% en la pandemia y hoy en la noche en el estado de Nuevo León se van a ir a dormir más de 100.000 personas según cifras antecuadas y en el país seguramente se duermen esta noche 10 millones o más personas con solo haber consumido un alimento durante todos los 24 horas dice Julio verde que representante regional de la FAO el agro los sistemas alimentarios y medios rural son parte de la solución para dinamizar el desarrollo de la región y representan una enorme oportunidad que no podemos desaprovechar y lo estamos comprobando en Carmel Verda Fresh fundamos la empresa en 2016 hace 5 años acabamos de celebrar el 18 de marzo nuestro quinto aniversario no hay quinto malo como decimos en México fabricamos sistemas multinivel de agricultura vertical en ambiente controlado y desarrollamos la ciencia para su uso nuestros sistemas ag7 y el ag10 se adaptan a espacios y propósitos como casas el desarrollo inmobiliario escuelas bancos de alimentos naves industriales doctor montenegro vamos a estar con hambre cero este viernes y sábado quieren conocer cómo vamos a producir alimentos en bancos de alimentos en la foto tenemos compañeros y ahí está el doctor shell que es uno de los expertos del Texas Monterrey sin ofender a las otras universidades presentes en bio economía circular tiene 5 proyectos programas en todo el mundo y estuvo de visita esta semana fundamos la empresa en 2016 como les dije con Rafael Cuella un señor que viene de una bodega de New Jersey recién se incorpora nuestro socio Ken Moscow que ahora es el director de operaciones tiene una gran carretera trabajando con empresas globales como Walmart en cadenas de frío logística este yo tengo 40 años haciendo negocios en México a mi espalda en esta foto es uno de los primeros muebles que importamos de Holanda para nuestra curva de aprendizaje empezamos en la sala comedor de una residencia de un médico que me lo rentó pagando la renta por un año para que nunca me pueda visitar y con eso iniciamos el proceso de aprendizaje actualmente lo que nos ha ayudado a expandirnos y tener el éxito que estamos viviendo son alianzas empezando con el de ICA el American de la asociación mexicana de facultades de agronomía AMEAS Canacintra estoy eternamente agradecido con Canacintra porque ahí es donde conocí al doctor Menéndez y a través del doctor Menéndez nos incorporamos a una alianza importante con ICA con el maestro José Luis Ayala y todo el equipo del doctor Montenegro y obviamente el American Chamber of Commerce donde tengo 20 años de voluntariado y en esa área donde convivo convivimos con científicos de todo el mundo en cuanto a la control de environment agriculture y agricultura vertical y donde aprendimos la importancia de establecer alianzas comunitarias como son los agronautas que son jóvenes emprendedores que buscan desarrollar huertos urbanos en todo el país trabajan arduamente en todo el estado de Nuevo León y otros estados creando huertos urbanos para las comunidades admiro mucho los agrotitanes les recomiendo el blog el podcast de agrotitanes y diría cíclica que son emprendedores en el reciclado y reuso recogen cientos de toneladas de basura con niños en ríos y tienen programas muy importantes del programa de innovación familia con la doctora elizondo donde han enseñado a más de cuarto millón de niños a hacer trabajos de investigación científica quiero anunciar hoy la alianza estratégica con basanta porque a partir de esta nueva alianza vamos a estar promocionando el uso de recarga celulares uso de wifi suscripciones de wifi y nube de los cuales van a llegar fondos que nos van a apoyar administrar pica para que esto de la agricultura vertical se puede pondrán de manera sostenible en escuelas bancos de alimentos y en en comunidades de mayor necesidad muy agradecido con Manuel Paz y todo su equipo de Villahermosa por estarnos incluyendo en este proyecto tan importante el programa de Inoa como acaba de decir el señor del de del AES yo soy líder estudiantil desde la prepa en la universidad de Colorado Boulder donde lamentamos la pérdida de 10 vidas ayer en un supermercado soy ingresado de Boulder pero estudié en Jalapa donde conocí a mi esposa y tengo una gran pasión por el movimiento estudiantil y confiamos que por el movimiento estudiantil que se llama que llamamos Inoa innovación en agricultura vamos a incluir proyectos que van a llevarnos a crear más ciencia mejores tecnologías y vamos a estar trabajando como hicimos esta semana con la doctora Gilda Carrasco el doctor Víctor Abendaño y un joven Jorge Bolaños que llegó conmigo con secundaria esta semana participó en la publicación de una investigación científica en un foro internacional en Chifre entonces estamos muy orgullosos estamos produciendo ciencia estamos creando tecnología y estamos poniendo esto a disposición de la humanidad empezando con México Centro Sudamérica y el Caribe innovación local incluyente aquí hay espacio para todos yo sé que estoy comiendo mi tiempo pero el doctor Shell que nos visitó dijo oye dame unos ejemplos de lo que has logrado Kirsten García esa señorita del lado derecho produce hortalizas en un cuarto de su casa y los vende a sus vecinos y personas que se los ya la están conociendo como productora independiente agrícola ahí está uno de los muebles ahí está Jorge Bolaños enseñándola tengo siete minutos me falta mencionar City Roots un joven José Carlos que produce sus propios sprouts y nos compra ensaladas cada semana el otro día nos pagó entonces esto funciona estamos creando oportunidades económicos para personas en la agricultura en zonas urbanas de Monterrey y ya lo vamos a llevar a Oaxaca a Chiapas a Colima a Tapachula a Chihuahua you name it and you see Merced con los mexicanos americanos y los africano americanos en Washington DC estamos fabricando tecnología de punta en Nuevo León ahí ven unas de las primeras estructuras diseñadas y desarrolladas y fabricadas aquí y las lámparas igual ya no importamos tecnología estamos creando la tecnología y la ciencia este es el póster que gracias a la doctora Hilda presentamos ciencia en este foro internacional sobre el cultivo sin suelo en Chipre estoy muy orgulloso de nuestro trabajo disculpen la emoción pero esto es muy importante para México Latinoamérica y vamos por buen camino ahí están viendo las variedades de cultivos que tenemos cuánto tiempo tengo este no solamente estamos produciendo lechuga hojas verdes ya estamos produciendo fresas y desarrollando la ciencia para fresas en la nado y en cada universidad donde vamos a ir estableciendo laboratorios con ellos en Carmo Verde Fresh vamos a estar produciendo cosas nuevas en Oaxaca ya empezamos con Magui en Monterrey lo vamos a llevar a la universidad del pueblo en Oaxaca y no cabe duda que en la universidad UPAEP en Puebla vamos a estar produciendo plantas medicinales y plantas para la industria de la belleza y sobre todo estamos desarrollando la producción de plántula la plántula que va a servir para el programa de terreno rodante donde vamos a hacer pronósticos del estado del tiempo que nos va a permitir producir plántula de repuesta en caso de tormentas severas y lo vamos a tener listos antes de que llegue la tormenta a devastar las diferentes regiones del país ahí ven las lámparas LED solares que ya producimos licenciado es una pena ya tenemos que ya terminamos los 25 minutos tenemos que pasar al a las preguntas ok ahí ven fotos de las plantas ahí los pueden ver los pueblos por favor las preguntas ahí estoy bien pasamos entonces al momento de las preguntas jose rodríguez desde facebook pregunta existen modelos comparativos de bioeconomía circular como encadenamientos productivos y qué retos han identificado ok un momento sí con gusto con gusto doctor ahí es importante comentar que desde luego el modelo europeo pues es un modelo que ya tiene cerca de una década y en américa latina este modelo se ha pues se ha incorporado de manera más reciente pero ya hay avances importantes en países como colombia argentina costa rica en donde han implementado algunas estrategias a nivel nacional como políticas públicas y en algunos casos ya hay una serie de medidas y de definiciones sobre la articulación productiva yo quisiera comentar también respecto de una pregunta que nos hacen en el chat sobre en dónde se puede consultar digamos los casos y la información que hemos presentado en esta ocasión y quisiera comentar que en la página del ICA ustedes pueden encontrar aquí les estoy poniendo en la pantalla les estoy poniendo los links de acceso a las conferencias de este de este congreso y también van a poder encontrar ahí los videos pero de manera muy especial quiero comentarles que el programa de bioeconomía de desarrollo de la economía y producción tiene una página también en el ICA y ahí pueden consultar muchos casos mucha documentación sobre experiencias y diferentes modelos muchas gracias muchas gracias Mario muy amable bien cómo se definen los senderos y si puede haber más que esos que mencionó doctor y como no comentábamos que es posible hacer algunas agrupaciones de estos o incluso algunos desagregados por ejemplo lo que nos comentaba hoy en la mañana el doctor salvador bandero sayala de la agencia espacial mexicana todo el el uso de las tecnologías de observación espacial de teledetección telemedición se pueden anidar dentro de la articulación de las cadenas o bien se puede abrir otro brazo nuevo especificando el uso de estas tecnologías pero en realidad ahora actualmente lo podríamos identificar dentro de el ordenamiento de los grandes sistemas agroalimentarios y de las cadenas productivas los clusters apoyados por ejemplo en estas tecnologías también hay otras tecnologías que han hecho una irrupción a lo mejor no de manera tan reciente pero que sí se han venido desarrollando con mayor fuerza como es la nanotecnología verdad entonces vemos que hay el avance tecnológico nos va también dando la posibilidad de crear estos brazos o ramas especializadas de la bioeconomía desde luego que estos senderos se han venido construyendo pues con base en procesos de reflexión de análisis de estudio y es algo muy dinámico muchas gracias otra pregunta existen políticas públicas en méxico que impulsan la bioeconomía circular es una pregunta muy interesante hay hay que comentarlo de de una forma muy clara que actualmente no existe como tal un programa de bioeconomía circular tenemos entendido que hay todo un esfuerzo muy importante en el gobierno por analizar las perspectivas es un tema que se está instalando en méxico que es parte que es parte precisamente del propósito de este primer evento de esta fase uno del congreso que es precisamente instalar en la discusión pública en los diferentes espacios de conocimiento de análisis pues estos temas que son tan relevantes muchas gracias claro en licenciado león lobato nos mostró usted unas interesantes imágenes de muebles o de mobiliario de tipo metálico en donde seguramente se crecen estos estas plantas que sustratos se utilizan en estos casos de la agricultura vertical Gracias por la pregunta usamos una variedad de sustratos empezando con ceolita que es una mineral que se encuentra en méxico también hemos usado tesontle que es una piedra volcánica regional de nuevo león y también usamos un sustrato una mezcla de pipos y otros fibras como lana de roca y lo que estamos buscando siempre es y agua raíz flotante entonces lo que buscamos es producir las hortalizas con los sustratos más económicos más fácil de obtener localmente y hemos tenido muy buenos resultados estela avalos preguntan si es en donde se puede asesorar para iniciar este tipo de sistema en 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 ciudad de méxico este a partir del 21 al 24 de abril aquí lo estoy anunciando públicamente doctor menéndez para que puedes prender las veladoras a partir del 21 al 24 de abril abrimos la ventana de innovación en las oficinas de Ica y Cenix en los viveros de Coyoacán donde la gente va a poder capacitarse van a estar conociendo la tecnología y todos los procesos de cultivo en un lugar muy céntrico va a ser una ventana a la tecnología y va a empezar a operar a partir del 21 al 24 donde lo puede visitar todo el mundo bien esta esta respuesta también atiende la pregunta de talca chile sobre la producción de las plántulas en la agricultura vertical eso ya quiero pensar que es algo muy específico de hecho de hecho una de las cosas que hicimos esta mañana cuando fui a marín a las 6 de la mañana fue llevar plántula de jamaica jamaica se puede hervir para hacer aguas pero también la flor de jamaica se come en tacos restaurantes vegetarianos entonces estamos trabajando muy de cerca con los científicos en las universidades como la actualmente el botón de muestra es la narro y la universidad de nuevo león pero vamos a ir avanzando con todas las demás y desarrollando plántulas que son las favoritas de cada estado y en calca chile también próximamente con la doctora me metió un gol ahí la doctora obviamente bien para el doctor carlos menéndez cómo se enlaza la planificación del agropecuario con la economía circular en expectativas bioeconómicas muchas gracias por la pregunta simplemente comentar antes de dar respuesta a esta pregunta que hay un actualmente hay una iniciativa de ley en economía circular y está en discusión en el senado desde desde luego que se incorporan temas importantes también desde la perspectiva económica pero está apenas en discusión es necesario abrir estos estos foros y estos espacios para retroalimentar estas iniciativas la planificación para el desarrollo agropecuario bueno pues es una licenciatura que se imparte en la unam y es también una profesión que se ha instalado en méxico que ha venido funcionando y opera desde el nivel de la empresa rural de la empresa agropecuaria desde el nivel de las comunidades rurales también a lo largo de la cadena agroalimentaria en el análisis de los concatenamientos que se dan entre la producción y el consumo y donde el planificador para el desarrollo agropecuario tiene que tener estas habilidades y estos enfoques hacia la bioeconomía circular creo que hay un enlace muy fuerte y hay que comentarlo que organizaciones educativas muy relevantes como el Instituto Rosario Castellanos han venido trabajando de forma muy intensa en enfoques muy cercanos a la bioeconomía circular muchas gracias jordan miranda trejo felicita a karma verde fresh dice nos motiva a producir parte de parte de nuestros propios alimentos eso seguramente es parte de la estrategia de la la agricultura vertical veíamos el ejemplo de esta jovencita que en su casa produce y distribuye localmente entonces eso trae frescura un producto fresco y apoya al desarrollo de la economía local qué otros ejemplos tienen este tipo licenciado lovato bueno lo que estamos haciendo ahorita es desarrollar un campus en desuso en marín que son 800 hectáreas entonces ahí estamos cultivando en bancales en invernadero en en al cielo abierto y todo esto sirve para que puedan venir jóvenes a conocer y aprender para que esto apoya el trabajo en los huertos urbanos y que esto se convierte de interés para más gente para que lo vayamos expandiendo a más huertos urbanos y a más casas el principal uno de los problemas más grandes para los huertos urbanos es la plántula porque es muy tierno y es muy fácil de morir y nosotros al aprender a controlar todas las condiciones para la mejora de la plántula estamos logrando que sea más sano y que sobreviva cuando se trasplanta en los huertos urbanos entonces esto lo va a permitir una mayor colaboración con las personas espero que ahora que abrimos en la ciudad de méxico con el doctor menéndez ya se oficializó la apertura doctor menéndez lo vamos a celebrar muy pronto y el señor mario quisiera invitarnos a ustedes de la agencia espacial y más los los jóvenes que son parte de tu trabajo para que vengan y conozcan y podemos compartir información con la NASA la doctora la doctora Goya masa que trabaja en el proyecto del square que lo square foot en la estación espacial vi que tenían esta luz que no es luz blanca para para iluminar las plantas y se parece a la que están utilizando los astronautas precisamente en la estación espacial para crecer sus lechugas un poquito de qué se trata si se trata de una combinación muy específica para las diferentes variedades de cultivos te voy a dar un ejemplo empezamos con los clásicos rojos y azules y hay un rojo profundo y parecen esas luces que usábamos cuando los todos nosotros que tenemos muchas ganas poníamos con con posters de Janis Joplin o de ese tipo black lights entonces eso al ir trabajando en laboratorio con esas lámparas te das cuenta que puedes alterar esas intensidades de rojo azul entonces llegamos a una combinación que probamos gracias a los laboratorios del SICA en Saltillo mi todo mi respeto para el el doctor Juan y descubrimos que al combinar un poquito de blanco este se se eleva crece más y en algunos casos quieres que crezca en el caso de lechuga italiana la quieres larga para que la gente lo disfrute entonces hemos llegado con ese prueba y error a desarrollar luces específicas ahora para las diferentes hortalizas como presa que creen las presas les gusta otros tonos de luz y otras intensidades a la hora de la floración a la hora de producir la fruta y a la hora de producir plántula entonces todas las plantas las estamos descubriendo y eso es la importancia de la vinculación con Ica y las universidades para que demos un lugar para los científicos y los jóvenes experimentar con tecnología que podemos hacer poner a su alcance y quiero que todas las universidades que están viendo hoy levanten sus manos y se comunican con Ica porque ya se está formando una fila aquí atrás y vamos a empezar a trabajar en Tapachula Colima Puebla Veracruz y ahí va a empezar la instituto Rosario Castellano por supuesto para la Ciudad de México entonces queremos que todos participan por favor claro doctor Menéndez es evidente que la bioeconomía circular integra pues prácticamente todas las actividades humanas y pues eso también hace eleva la complejidad como está el congreso mexicano tomando esta esta información para apoyar en el desarrollo de legislación que regule o incremente su uso esto de los 34 mil millones de este toneladas de desperdiciados los millones de dólares en costo de estos alimentos la pérdida de agua etc es un es un golpe muy duro para un país que tiene unos índices muy complicados en cuanto al desarrollo entonces esto que que conciencia hay en nuestro congreso bueno es una pregunta muy difícil mario tenemos que hacer todo un análisis al respecto verdad pero yo creo que la preocupación es una preocupación generalizada sobre los grandes problemas de los residuos sólidos de los plásticos de diferentes desechos y residuos que generan nuestra economía actualmente y lo que se me hace muy relevante y que es un gran avance es que el tema de la economía circular esté en discusión en los ámbitos legislativos y parlamentarios creo que eso es un gran logro y bueno pues ahora será el será el reto de todos impulsar y mejorar esos marcos legales verdad muchas muchas gracias por su pregunta muy interesante dice lo vato si quiero hacer un comentario quiero mencionar marín de nuevo porque es un modelo a seguir para otras universidades y ciudades donde vamos a estar recibiendo material reciclado a cambio de plántula y otras hortalizas que vamos a estamos produciendo ahí actualmente para que la gente a cambio de de artículos de basura lo pueden convertir en alimentos para sus casas y a la misma vez estaremos porque son 816 hectáreas que tenemos a nuestra disposición gracias a Dios ya entregamos los contratos para la firma en la universidad pero vamos a tener espacio para reciclar hasta alimentos echados a perder de las tiendas de conveniencia que podemos traerlo separarlo para que una parte sea para composta y otra parte lo podemos usar para la engorda para los animales para hacer crecer las manadas de los animales en la granja productiva de la universidad y queremos buscar otro tipo de oportunidades en las universidades donde podemos hacer lo mismo para que las comunidades puedan reciclar y comer mejor bien doctor menéndez existen programas de doctorado en México en economía circular o bioeconomía o en américa latina mire es una excelente pregunta no hasta donde yo sé no hay una o no hay un posgrado en estas materias por lo menos en México pero yo viendo el ejemplo que está dando el instituto rosario castellanos y un esfuerzo que está haciendo también el propio ICA se están generando una serie de espacios de formación académica y de formación profesionalizante como la generación de cursos de hecho el ICA tiene varios cursos en línea algunos de estos cursos los los hemos difundido y se han aplicado bastante bien con gente de Canasintra con la universidad autónoma chapingo con la red innovador que es una fuerte promotora de la innovación y desde luego estos enfoques del conocimiento entonces yo creo que pronto veremos más esfuerzos en las universidades en los centros de gestión del conocimiento en la construcción de estas ofertas académicas para la formación de la gente los cuadros especializados que requiere el país muchas gracias y no no sé si si puede hacer un tema para ICA que tengan un mapa mundi en donde se pueden identificar los lugares donde hay este tipo de estudios nos comenta Marta Escalante que hay 132 programas educativos en economía y economía circular en diferentes partes del mundo a lo mejor es una tarea que tendríamos que abordar en algún momento el apoyo de la agencia espacial estimado Mario por favor que sea parte de un convenio de actuación lo buscamos por supuesto hay más preguntas pero también ya tenemos que empezar a cerrar los quiero invitar a que continúen con nosotros el congreso sigue mañana y y estamos en estas mismas redes los esperamos con mucho gusto doctor no sé si quieran decir algunas palabras ya para cerrar si agradecer al ICA y agradecer a las instituciones que han participado en la realización de este evento y invitar y invitar al público a que nos acompañen los siguientes dos días será muy muy interesante muchas gracias don Mario muchas gracias don Leo un abrazo yo les paso las preguntas que se quedaron pendientes para ver si las contestamos de manera directa en deseado lo vato sus palabras de sierra gracias quiero agradecer a todas las personas que se están volviendo apasionados por la sostenibilidad del planeta no sé si ustedes saben pero la época de Mad Max la película de Kevin Custer era en el año 2020 ya nos alcanzó la época de Mad Max entonces tenemos que estar colaborando científicos estudiantes jefas de familia la sociedad y procurar producir nuestros propios alimentos más cercanos y lograr que el planeta se contamina menos y que tengamos la oportunidad de hacer llegar a la mayor población posible alimentos más sanos y crear fuentes de empleo en centro médica para que la gente y los sures de todos los estados los sures del país para que la gente no tenga que emigrar es terrible ver 15.000 niños en la frontera solos sin familia entonces les agradezco que tomen en cuenta esto gracias todos muchas gracias a las personas que nos hicieron la amabilidad de compartir sus preguntas sus dudas sus inquietudes y vamos a presentarles un video para cerrar esta sesión gracias adelante video vamos a presentarles un video un video un video Las plantas sanas necesitan un suelo saludable para poder crecer. Para poder absorber exactamente lo que necesitan las plantas, el suelo tiene que tener los minerales y la vida necesaria. Una investigación científica demuestra que por el uso masivo de abono sintético con sal, el suelo no tiene más la biología necesaria para un crecimiento sano de las plantas. Se usa abono sintético desde un periodo en el que no había conocimiento del efecto largo plazo. Para los agricultores, este abono era una maravilla. Las cosechas se duplicaban y los agricultores podían producir alimentos para una población creciente. Pero ahora, después de años de uso de abono sintético, se descubren las consecuencias en el suelo. Cada vez hay menos minerales nutrientes en el suelo. De esta manera las plantas se debilitan y se ponen enfermas más rápidamente. No están más protegidas, sino que se vuelven más vulnerables a ataques de bacterias y hongos. El uso de abono sintético provoca también que el agricultor tenga que labrar su tierra cada vez más profundo, porque la tierra se compacta más rápidamente. Esto es costoso para el agricultor y desastroso para el suelo. Hay métodos mucho mejores. Por lo general no se sabe que las raíces de las plantas se desarrollan mejor en una zona radicular antigua. Aquí se ve el método de arar volteando el suelo 25 centímetros. De esta manera a la planta le cuesta mucho más esfuerzo para llegar a los miles de minitúneles hechos por otras plantas con sus raíces. Muchas veces ni tan siquiera las raíces atraviesan la durísima suela del labor por labrar la tierra con maquinaria pesada. El método de cultivo superficial nos da una solución posible. Con este método, de poca profundidad, las raíces pueden aprovechar más rápidamente los túneles de las plantas anteriores. Las raíces solo tienen que esforzarse cuando llegan al final de los túneles. Entonces, se puede enraizar más profundo año tras año. De esta manera, hay más disponibilidad de humedad y suelo para crecer. El control de plagas con tratamientos químicos no es mucho más que tratar y ocultar los síntomas de la enfermedad. Las plantas sanas tienen la capacidad de mantener las enfermedades a raya. Como reacción a los efectos negativos del uso de abonos sintéticos, se usan productos de control de plagas para salvar la cosecha. Nuestra conclusión es que las plantas, que solo reciben abono sintético, siempre se ponen enfermas. El abono sintético es la causa directa del uso de la mayoría de productos plagicidas. Para solucionar el problema mundial de exceso de abono sintético, hay que romper el círculo vicioso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta es sorprendentemente simple, pero necesita una breve explicación. Como todos los organismos en la Tierra, la planta no funciona de forma individual. La salud y el crecimiento dependen de la cooperación con bacterias y hongos especiales. Plantas, hongos y bacterias forman un sistema maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque. ¿Cómo funciona esto? Los hongos y las bacterias suministran nutrientes del suelo difíciles de extraer y las plantas suministran a cambio azúcares en forma de glucosa. Para explicar este sistema, vamos a explicar las bacterias y los hongos de forma separada. Las plantas tienen un problema. Las raíces finas de la planta tienen una capacidad de absorción limitada. Ocupan solo entre 4 y 7% del volumen del suelo y de media tienen el mismo grosor que un pelo. Su vida es bastante corta, solo unas tres semanas. Por lo cual las plantas dependen de ayuda desde el exterior. Con sus raíces de absorción, las plantas buscan la cooperación explicada anteriormente. Si no lo consiguen, se mueren. Si lo consiguen, es el inicio de una bonita relación. Desde ahora, se puede realizar una simbiosis. Para las plantas, los minerales son difíciles de extraer del suelo. Pero las rizobacterias son muy buenas en esto. Sobre todo en la liberación de fosfato, que es muy importante para la planta. Estas bacterias ejecutan muchas funciones importantes, de las cuales una es muy especial. Las rizobacterias forman alrededor de las raíces un sistema defensivo natural. Los atacantes externos de la planta se mantienen fuera simplemente por su presencia física. En consecuencia, las bacterias patógenas ya no pueden entrar. Las rizobacterias están interesadas porque la planta las alimenta con nutrientes. Pero las bacterias necesitan ayuda también. No son viajeras. Las colonias de bacterias no pueden ir y venir entre los minerales y las raíces. La mayoría de los minerales que están en la tierra están fuera del alcance de las raíces y, por lo tanto, también de las rizobacterias, ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño. Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abono sintético. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente un kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Por este intercambio único y constante entre planta, bacterias y hongos, hay una simbiosis fabulosa. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Para una colaboración entre suelo y raíces es absolutamente imprescindible una biología saludable. Un suelo saludable contiene tejido orgánico que se obtiene de hojas, raíces y animales muertos. Estos materiales orgánicos se descomponen en la naturaleza por la microbiología del suelo hasta convertirse en humus. De esta manera se conservan nutrientes para el suelo y la tierra retiene mucho CO2. Por el uso durante años de abono sintético, el humus ha desaparecido de las tierras agrícolas. El humus es comparable a la bacteria de la tierra. Almacena la energía que necesitan los microorganismos del suelo para hacer su trabajo. Sin humus va a ser difícil de obtener una recuperación natural del suelo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el abono sintético estimulaba la microbiología del suelo porque crecen más bacterias. Pero por el nitrógeno, justamente, están obligados a consumir más materia orgánica que después entra en la atmósfera como CO2. La simbiosis entre planta, hongo y bacterias no es solo una colaboración bonita. Es pura necesidad. Sin estos transformadores de material orgánico, nos estaríamos ahogando en materia orgánica. Si volvemos a la pregunta de antes, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta tiene que ser, las plantas mejoran ellas mismas el suelo. Es decir, en la simbiosis entre planta, bacterias y hongos. Con esto, las plantas son realmente las únicas mejoradoras del suelo. Aquí se observa claramente la diferencia entre un sistema de absorción sin y con hongos micorríficos. A la izquierda, la planta es totalmente dependiente del acidez del suelo y el aporte adicional de minerales. A la derecha, las raíces mismas pueden organizar la acidez y la absorción a través de los hongos micorríficos. Esto resulta en una absorción más saludable que se desarrolla perfectamente con los nutrientes orgánicos. Con este sistema natural obtenemos de nuevo un suelo saludable, del cual plantas sanas pueden dar de nuevo frutas y hortalizas saludables. La emisión de CO2 y los valores nutritivos de nuestros alimentos dependen directamente de cómo tratamos nuestros suelos. Impresionante vídeo. Bueno, gracias. Y pues que les decimos que los esperamos también en el pasado, ¿no? Mieres y jueves para la siguiente sesión. Se va con un ratito. Hola amigos, ¿cómo están? Bien. Bien. Rector, ¿qué le pareció, rector? José Solís. ¿Está conectado? Sí, señor. Como lo viste, Leo, no sé, el rector de Chapingo. Gracias, gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Se me hizo muy importante que 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 entendamos cómo funcionan estos procesos, porque actualmente al dejar descansar el suelo produciendo hortalizas en la agricultura vertical, permitimos que estas acciones con diferentes procesos podemos ayudar a que se sanan los suelos que han sido desgastados por demasiado sembradío. Y creo que lo que estás inspirando ahí es que lo hagamos aquí en Marín, donde tenemos tanta oportunidad de producir hortalizas para la zona metropolitana. Gracias por poner el video. Me gustó. Pues amigos, esto ha concluido. A menos que quieran hacer otras posiciones ustedes. Adelante. No me tientas, diablo. Muchas gracias, Mario. Salió muy bien la moderación. De verdad se agradece. Qué bueno. Qué bueno que les gustó. A mí también. Mario, es en serio. Es en serio la colaboración que menciono con el doctor Menéndez. Ahora que tenemos los muebles en los viveros para que vengas a conocer y vemos cómo podemos desarrollar el interés de los jóvenes de la UNAM PES Aragón. Saca tu pistón orgullosamente, doctor Menéndez. Donde he conocido a jóvenes como Cornelio. Donde son parte de tus grupos de estudiantes jóvenes interesados en la aeroespacial. Gracias, Mario. Encantados. Marcos. Marcos Cornelio está participando en el grupo de la NASA. En el proyecto de la NASA. Para producción de alimentos en el espacio. Es nuestro alumno. Yo estoy dirigiendo una de sus tesis. Entonces, vamos a inspirar más colaboración con jóvenes como Marco Cornelio. Y con tu apoyo, Mario, si nos permites hacer esa vinculación con nuestras estructuras ahí. Y con la Universidad de Chapingo. Creo que sería muy importante. Pues agradecer a Adrián Alpizar de Soporte y a Bertín Gallardo. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy agradecidos. Nos vemos mañana. Sí. Por favor. Amigos, hasta la vista. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.